Señora, pese a grabar. Y solicito a todo el mundo que apague los micrófonos. Ricardo y Jennifer, les bienvenidos a este grupo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy complacidos de su voluntad de discutir y presentarnos las ideas que tienen para el evento al gobierno, que las encuestas muestran que tiene probabilidades importantes de comenzar el 7 de agosto. Les damos otra vez la bienvenida y adelante, Ricardo. Esto es muy informal. Lo que nosotros usualmente hacemos es invitarnos a nuestros invitados, a nuestras personas que traemos, que hablen 30 o 40 minutos o algo así. No los interrumpimos y después comenzamos una discusión muy amigable, y muy informal. Entonces, otra vez, Jennifer y Ricardo, bienvenidos y adelante. Gracias, Armando. Y un saludo a todos los que están por aquí, que veo muchos conocidos de tiempo atrás. Entonces, tiene todas las posibilidades de ser una reunión muy amigable. Bueno, Jennifer, me va a acompañar. Luis Fernando no pudo, finalmente, pero ya había estado reunido con ustedes en otra ocasión. Sí, señor. Y a mí ya me habían enviado varias invitaciones para estar en este espacio por distintos medios. A ti me lo había hecho llegar. De los Andes también. Al final, la conexión fue con Armando, pero todo se organizó. Bien. Vamos al gran. Yo, como Luis Fernando no va a estar aquí, que él está tocando los temas centrales de la campaña, yo reorganicé como idea de qué presentarles, y creo que vale la pena que hablemos de cinco temas, cada uno con espacios precisos, dado que el tiempo es valioso. Y ellos son, los primeros, ¿por qué es necesario construir una nueva oferta exportable? El segundo, ¿por qué al lado de eso hay una transición energética? El tercero, ¿por qué hay que hacer una transformación del campo? Y aquí Jennifer me va a acompañar y me va a ayudar, aunque entiendo que ustedes están interesados más en pensar en el tema predial. Pero vamos a hablar de qué transformación. No, 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 no. Jennifer, si nos habla en general de sus ideas sobre el campo, me parece extraordinario. No nos limitemos a lo predial. Si ustedes tienen ideas más amplias que eso. Ok, listo. El tercero es qué transformación hay que hacer en el campo. El cuarto, ¿cuál es la reforma tributaria? Que estamos, que hemos venido pensando. Y el quinto, aunque ha sido muy trillado, no sé si hablamos por lo menos unos minutos sobre el tema de pensiones. Aprovechando que hoy está en el Congreso de Asofondos y que el candidato decidió no volver a estos foros. porque se habían convertido, era en cuentos personales y no discusiones de fondo temático. Ricardo, qué pena, interrumpo, pero ponle un sexto tema. Sí, Rudolf, dime. A ver la posición de ustedes. ¿Cuál tema? Deuda pública. ¿Deuda pública? Banco República. Ah, Banco República. Ok, perfecto. Perfecto. Me parece bien. Bueno, entonces, serían esos seis temas y más o menos el espacio suficiente para poder hablar de cada uno de ellos. Arranquemos por el diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido pensando y lo venimos diciendo desde hace varios años? El país tiene que prepararse para reemplazar en el tiempo la exportación minoenergética por dos razones sencillas. La primera, porque estamos en medio de un proceso de transformación mundial del cambio climático y aunque a algunos les parezca que eso no existe, las realidades están mostrando que hay que prepararse para eso y que en medio de ese proceso hay que reducir el consumo energético de origen fósil e irse hacia nuevas energías. Le dieron la segunda porque Colombia tiene dos mensajes que ha venido recibiendo claramente. Uno con respecto al carbón que le están diciendo que el mercado internacional salvo coyunturas como la que hoy tenemos que están necesitándose los hidrocarburos de distinta manera, la expectativa de mediano plazo es que se deje de demandar el carbón y de hecho los explotadores, los que están explotando las minas colombianas ya están buscando qué hacer con eso y a quién venderle para poder salir de eso porque ya les dieron el mensaje de que en unos años les van a dejar de comprar. Por tanto, el carbón es el primer energético o el primer minero energético que está condenado a desaparecer o a salir. Es decir, que se va a quedar lo que existe de carbón en el mundo se va a quedar en la tierra. El segundo mensaje está relacionado con el petróleo. También es el siguiente en el proceso de sustitución. Ese no es tan rápido, pero igual viene en el proceso de sustitución mientras se van construyendo en el mundo energías alternativas y el consumo se va buscando medios energéticos diferentes a los de los combustibles fósiles. De hecho, el principal producto que son los automóviles ya en varios países está diseñada la idea de que hasta 1940 se matricula el último carro con gasolina. Y ahí en adelante todos los carros que se matriculen serán eléctricos y serán con otro tipo de combustibles. Esos mensajes están allí, pero además Colombia no es un país petrolero. Colombia es un país que tiene petróleo y que lo ha venido teniendo, pero que la meta de un millón de barriles se cumplió en un mes cualquiera y se dejó de volver a cumplir. Y de hecho, hoy el país se va por bien servido si se llega a 800 mil barriles. Entonces, en ese sentido y pensando en esas condiciones, la idea es cómo se va creando una transición mineral energética que genere dos transiciones. Uno, cómo construir una oferta exportable diferente a los productos mineral energéticos y dos, cómo hacer la transición energética en términos de ir reemplazando paulatinamente el consumo interno de carbón y de petróleo por otros combustibles. esas son las dos transiciones que están planteadas ahí en el tema. Respecto a los mensajes y las alarmas que se han planteado, quiero hacer, quiero resaltar que el candidato lo único que ha dicho con toda certeza es que no va a firmar un nuevo convenio de exploración, pero nunca dijo que iba a suspender la explotación ni que iba a suspender la exportación ni que iba a suspender los contratos vigentes. Lo que sí es claro es que cuando se llegue al gobierno habrá que tener claridad sobre qué es lo que ha pasado con los distintos contratos de exploración. El país está concesionado y todavía no se tiene una evaluación precisa de cuáles son esos resultados de la exploración, cuáles son las áreas geográficas que están involucradas y hasta dónde aguantaría tener un contrato de exploración más. Entonces, el mensaje simplemente es si yo quiero trabajar hacia el cambio climático, lo que haré en el país es no generar un nuevo contrato de exploración, pero mantendré los contratos de explotación, mantendré los contratos del comercio exterior de exportaciones y empezaré a buscar, ese es el mensaje de Petro, empezaré a buscar una sustitución en la oferta exportable, pero para esa sustitución en la oferta exportable es absolutamente necesario promover otros sectores y aquí es donde viene la discusión de cómo hacer política agropecuaria y cómo hacer política industrial. De la política agropecuaria va a hablar ahora Jennifer, hablemos entonces de qué hay que pensar en esa política industrial. En el informe de JP Morgan se dijo que había que tener en cuenta las sugerencias de la misión de internacionalización. nosotros creemos que sí estamos teniendo en cuenta las sugerencias de la misión de internacionalización pero no en sentido abstracto de que hay que pensar en la oferta en diversificar exportaciones. Es cómo crear de verdad un plan para diversificar exportaciones a partir de la diversificación de la economía en los sectores que potencialmente son importantes en el comercio internacional del mundo. Hoy las los sectores de confecciones textiles y confecciones que fueron importantísimos en el pasado con el cual arrancó el proceso coreano con el cual arrancó el proceso chino en Colombia está descuidado y hoy vendemos productos de maquila en China productos maquilados en China con marcas colombianas el interrogante es ¿podremos recuperar la industria textil y confecciones creando condiciones para que se vuelva producir o tengamos mejor acceso al algodón de fibra larga y podamos producir otro tipo de materiales explorar el uso de otras fibras hay más de 400 fibras dicen los textileros pero solo se utilizan cinco porque las demás han sido dejadas al lado suponiendo que no son las más convenientes pero simplemente es por una tradición pero ellos dicen es posible trabajar con una buena parte de esas otras fibras y buena parte de ellas se producen en Colombia entonces ¿cómo hacer política de innovación? ¿cómo hacer política de acuerdos de competitividad para reconstruir y recomponer sectores industriales? eso textil y confecciones pero más importante que eso el comercio internacional lo que muestra es que país que no tenga metalmecánica que no desarrolle la industria de bienes de consumo durables que no desarrolle la industria de capital es un país que va a quedar dependiendo de las importaciones el propósito es cómo fortalecemos cómo contribuimos a desarrollar y a formular el desarrollo en Colombia de esa industria metalmecánica que en el pasado fue relativamente importante con tecnologías de la segunda revolución industrial pero no necesitamos pegar el brinco de que la segunda y hay que después pasar a la tercera y a la cuarta no ya otros países ya lo hicieron han vuelto a recomponer el tejido industrial metalmecánico con tecnologías de la cuarta revolución industrial eso implica nuevas alianzas de comercio internacional e implica nuevas alianzas con las zonas del mundo donde se está desarrollando donde se está haciendo ese desarrollo tecnológico entonces el objetivo es cómo crear convenios de competitividad para fortalecer la metalmecánica ese es el tema central de por dónde ir a buscar expansión de la oferta exportable habrá oferta exportable nueva con una profundización de la agricultura pero mucho más importante si profundizamos la industrialización y dejamos a un lado el signo de la desindustrialización que marcó que ha marcado los 30 últimos años el objetivo nuestro es reindustrializar y las reuniones que hemos tenido con muchos industriales nos dicen eso es posible es posible sin regresar al mecanismo de la sustitución de importaciones en donde existían capacidades instaladas que no eran ciertas y que implicaban sobrecostos en la producción se trata de de verdad tener un compromiso para generar capacidades instaladas y generar desarrollos e innovaciones tecnológicas que se adecúen a la cuarta revolución industrial y con ella volver a industrializar el país ese es el objetivo más importante ahí en esa primera transición ahí se construye esa oferta exportable simultáneamente hay una segunda transición que es la transición de la canasta energética afortunadamente Colombia no es un país que depende tanto del petróleo como consumo ni el carbón como consumo el carbón y el petróleo son esencialmente exportación la tercera parte del petróleo que se consume en el país que se produce en Colombia se consume en el país pero la mitad de la gasolina la importamos y eso significa que replanteemos qué es lo que se está haciendo con las hidrúrgicas perdón con las refinerías y hasta dónde podemos ampliar la refinación de gasolina en Colombia mientras se va sustituyendo porque Colombia también tendrá que entrar en un en un proceso de transición en donde se diga en qué momento se va a cerrar la matrícula de carros de combustible fósil y si vamos a llegar a un proyecto como el europeo de que en el 2040 ya solamente habrá carros eléctricos pero eso significará llegar a acuerdos en Colombia de cómo ensamblar carros eléctricos y buscar hacer una transformación en el mercado del transporte masivo de ahí la propuesta de Petro de volver a revisar el plan férreo del país pero un plan férreo que no vaya dirigido a repetir la historia de la trocha angosta y el único carril sino un plan férreo que vaya dirigido a la trocha ancha que es la trocha universal y a dobles calzadas de trenes de gran velocidad que hoy es más fácil hacerlo los chinos ya lo demostraron en 12 años China sembró de ferrocarriles ese país hace 12 años China no tenía ferrocarriles hoy ya lo sembró tiene toda la experiencia así como está produciendo carros eléctricos tiene toda la experiencia y ese es el tipo de alianzas que tenemos que hay que buscar para hacer esto entonces la transición de la oferta de la canasta de energía implica cómo desarrollar cambios en el consumo implica fortalecer la producción de energía fósil de energía solar eólica a la biomasa implica replantear el uso de la energía hidráulica seguramente ya no tendremos grandes hidroeléctricas como lo que pasó en el tango pero sí podremos desarrollar hidroeléctricas por cascadas en el curso de los ríos la prueba está en el grupo de energía de Bogotá la generación de energía en el río de Bogotá es tan importante que es casi la mitad de lo que hay en el bolio entonces eso es posible hacerlo y se trata de mirar cuáles son las otras fuentes de desarrollo hidráulico que puede ser el país además de que puede explotar el oleaje entonces es buscar estas otras alternativas y completar el panorama de dónde está la oferta la oferta energética nacional hacia el futuro esas son esas dos transiciones que hay que desarrollar la tercera transición está ligada con qué hacemos con el campo cuál es la situación del campo yo dejo a Jennifer aquí para que ella nos hable un ratito de eso Jennifer Jennifer tienes el audio justo estaba buscando cómo activar el sonido pero ya bueno buenas tardes muchas gracias y claro que sí Ricardo una vez meto la cucharada bueno desde cómo se piensa cómo se mira la ruralidad pues tenemos una situación del agro que muchos de ustedes conocen porque han venido trabajando en este sector pero pues no sobra volverlo a retomar pues la tierra está y el acceso a la tierra está íntimamente relacionado con las principales necesidades básicas pues de los seres humanos como la alimentación la vivienda el trabajo los ingresos la generación de riqueza y en esa medida pues el programa del pacto lo que busca es darle también ese valor central a la tierra pero engranado pues con todas estas otras apuestas de las que Ricardo ha venido planteando desde esta óptica pues de de la emergencia del cambio climático en la que estamos de la necesidad del mundo de transformarse hacia estas energías pero también con una necesidad de dar una respuesta también a derechos humanos que están allí en una deuda histórica o con los cuales tenemos una deuda histórica y es la población de la ruralidad de lo pues yo creo que en la literatura hay un consenso en que el conflicto armado colombiano se ha centrado o ha tenido su causa o consecuencias en la disputa por la tierra y en esa medida también pues la construcción de paz y de país y de transformación del campo tiene que pasar por ello y en cuanto a la tierra pues la conflictividad tiene unas dimensiones que son mayúsculas ¿no? más de 6 millones de hectáreas que fueron despojadas a sangre y fuego a población campesina afroindígena pero también a medianos y pequeños y grandes productores que no se han podido restituir y que siguen en manos de los violentos tenemos también una desigualdad en la tenencia de la tierra muy grande ¿no? pues la última información del Censo Nacional Agropecuario en 2014 nos mostró una fotografía en donde más del 99% de los productores censados entre todos no tenían sino el 19% del área cultivada del país mientras el 1% de las explotaciones ocupaba el 81% del área de la tierra con una situación en donde hay un subdesarrollo en el potencial productivo agropecuario que tiene el país según los del censo que se hizo en el IGAR ¿no? y en donde hay también conflictos de uso enorme de tierras que tienen vocación agrícola o forestal destinadas a una ganadería extensiva que históricamente pues ha sido utilizada para la justificación del latifundio pero que no resulta ser ni productiva que es antieconómica pero que genera también daño social y ambiental tenemos también pues un problema enorme de inseguridad jurídica en torno como la titularía de la tierra y a los derechos que hay sobre la tierra una inseguridad pues que donde tenemos más del 90% de la información catastral sin actualizar en nuestro país y esto se mantiene porque a pesar de los continuos esfuerzos pues no como que no logramos hacer una implementación de estrategias de actualización de información catastral que nos permitan mantener el catastro y esta información tan clave para todo efecto actualizada informada y más del 60% de los predios sin formalizar es decir el 60% de la propiedad privada en Colombia está en una situación de inseguridad jurídica que afecta a todos entonces en frente a eso pues en esta propuesta pues se incluye el cumplimiento del acuerdo de paz en lo que se había hablado de la reforma rural integral con todos sus componentes pues ahí hay muchas pilares más allá de los 7 millones de hectáreas a formalizar de los 3 millones de hectáreas a democratizar para quienes no han tenido acceso a tierras también está todo lo que tiene que ver con desarrollo rural integral y los sectores sociales que hay que desarrollar en torno a ello pero sobre todo el cambio pues enorme que se quiere hacer en esta propuesta de volver a Colombia una potencia agrícola es poder lograr realmente una transformación que dé una centralidad en la producción agroalimentaria y que Colombia aproveche pues lo que la naturaleza le ha dado de tener un suelo muy enriquecido de tener un buen clima todo el año y de tener pues la capacidad también humana de producir alimentos y en esa medida cambiar el enfoque de los estímulos incentivos y financiación de todo el sector agrícola que potencia realmente esa despensa agrícola en la cual Colombia podría tener un gran lugar económico dentro de todas estas apuestas que se están haciendo entonces para ello pues hay cosas de corto mediano y largo plazo y este gobierno pues realmente en estas transformaciones mucho más profundas será más una transición que un resultado pero pues dentro de lo necesario básico pues está el tema del catastro fiable que logre pues superar todas estas brechas llevamos más de 30 años intentándolo ya llevábamos un crédito previo en el 1997 para hacerlo y bueno fue insuficiente y se desfinanció estamos ahorita con otro crédito pero lo que es claro es que se requiere también una financiación pública enorme para poderlo lograr pero creo que lo importante es que esto se vea como una fuente también de recursos para la misma financiación no solamente como un gasto sino también como una transición hacia el fortalecimiento también de las finanzas públicas se necesita también atender pues las demandas territoriales que hay las promesas y los acuerdos incumplidos históricamente con las comunidades porque pues para hacer la reactivación y la producción se requiere para todos los efectos tanto de crédito como de inversión y encadenamiento tener seguridad y estabilidad jurídica y en esa concepción pues están planteándose también hacer los avances necesarios para dar seguridad jurídica a todos los tipos de productores superando pues los conflictos que hay en este momento de usos de daños ambientales o de su utilización también de la tierra y de los recursos y bueno yo creo que finalmente pues allí en la propuesta y en lo que el candidato Petri y la candidata vicepresidenta han venido planteando pues es como poder reorientar también todo este sector agrícola hacia el mejoramiento de las condiciones de vida e ingresos de las comunidades o sea no es hacer una intervención en políticas de tierras por hacerlo sino es una intervención que busque realmente el mejoramiento de los niveles de vida de ingresos y riqueza y por ende también de desarrollo que pueda darse y que esto redonde también pues en esto que para la propuesta es interesante y central que es también lograr un impacto en la alimentación de los colombianos y colombianas y pues que finalmente esta agenda económica de la ruralidad pueda tener un lugar también central en la economía pública gracias Jennifer yo complementaría diciendo que la idea que se ha planteado de que Petro dice que va a expropiar la tierra no es más que un imaginario creado por quienes se quieren oponer a la al fortalecimiento del catastro multipropósito y la valorización a precios de mercado de la tierra a incluir el proceso en el cual el avalúo catastral actualizado se convierta en un instrumento que que le diga a los productores a los propietarios que usen mejor la tierra o la lleven al mercado de tierras hoy lo que tenemos claramente es un catastro rural totalmente desactualizado en donde el minifundio tiene un avalúo proporcionalmente más alto que un latifundio y en ese sentido cuando un minifundio tiene proporcionalmente un avalúo más alto que un latifundio el minifundista está pagando impuesto predial más alto que el que pague el latifundio pero además el tema es que es lo que le están aportando realmente a la economía colombiana porque lo que dicen las cifras del DAVI es de que en 7 millones de hectáreas de trabajo agrícola se está produciendo 6% del PIB y en 30 millones de hectáreas de trabajo no agrícola apenas se produce punto y medio del PIB eso es eso es un desatino económico el mal uso de la tierra pero además si uno va a la agroindustrialización el procesamiento industrial de los alimentos de la parte agrícola genera otros dos puntos del PIB mientras que el procesamiento de la carne carne y leche solo produce otro punto del PIB entonces tenemos un sector agrícola que produce 6 más 2 agroindustrial 8 y un sector pecuario que produce 1 y medio más otro industrial 2 y medio eso es un desajuste completo pero simultáneamente tenemos el tema de que solo se están utilizando 7 millones de hectáreas en agricultura y hay 10 millones de hectáreas de potencial uso agrícola que no se están utilizando en la agricultura y entonces se trata de cómo de cómo buscamos que por el mercado de tierras esas 10 millones de hectáreas muchas de ellas incluidas en lo que está en la reforma agraria muchas de ellas incluidas en tierras que hoy ya tiene el Estado se conviertan en tierras que efectivamente sirvan para producir alimentos y entonces mejore la oferta colombiana y se desarrollen incluso otros sectores de exportación con la oferta de bienes primarios con transformación con todas las políticas modernas del desarrollo agrícola y la agroindustrialización de tal manera que ese contribuye también a fortalecer la nueva oferta exportable del país no se trata de que vamos a reemplazar aguacate por petróleo eso es un simplemente ejemplo de un producto que se dijo hace cuatro años se dijo mira este producto tiene futuro ya tiene futuro ya es bueno así como ese hay otros y hay que desarrollarlos ese se desarrolló entre las tierras dentro del marco agrícola que hoy tenemos entonces ¿cómo construir eso? eso es lo que hay entonces digamos que el mensaje aquí es no es cierto que se vaya a exporpiar la tierra sino que lo que se trata es de decirle a los propietarios úsela mejor y si no la usa mejor y el avalúo catastral le dice que su tierra vale más que lo que vale retomemos la 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 sugerencia de la misión tributaria canadiense que contrató el gobierno duque y que dice que esos tipos de activos deberían estar valorados a precio de mercado y que si no están valorados a precio de mercado y el propietario no los quiere valorar el estado se los puede comprar al valor histórico que tiene eso no es esto que hace simplemente es ustedes véndanlo llévenlo al mercado de tierras es esa la situación creo que con eso podríamos cerrar por ahora el tema agrícola voy a leer preguntas entonces revisamos el cuarto tema es el el tributario este también es un tema que que ha venido generando muchas inquietudes sobre qué es lo que realmente se quiere y aquí de entrada quiero decir que nosotros estamos recogiendo las recomendaciones de la misión tributaria del 2015 en Colombia y estamos recogiendo las recomendaciones de la misión tributaria canadiense que entregó un informe el año pasado nos parecen importantes esas dos recomendaciones en qué sentido en que la reforma tributaria que hay que hacer en Colombia es una reforma tributaria integral estructural la que siempre se ha hecho que se va a hacer pero que desde hace 30 años no se hace y entonces todas las reformas tributarias terminan siendo una solución a un problema de caja nosotros no creemos que hacia adelante el problema que hay que resolver es de caja creemos que hay que resolver problemas estructurales y el problema estructural más importante es de que en el impuesto de renta antes y después de impuestos la distribución del ingreso en Colombia es igual es decir que la estructura tributaria en Colombia no hace nada por la distribución no mejora las condiciones e incluso las desmejora la razón es bien sencilla en el impuesto de renta antes de impuestos después de impuestos la distribución está por el orden del 53% cuál es la discusión que se ha venido desarrollando aquí que los países dependen del impuesto de renta y el impuesto de valor agregado del impuesto de ventas nosotros queremos concentrarnos más que en el impuesto de ventas en el impuesto de renta y el diagnóstico está ya también establecido hace rato Colombia es el país extremo en América Latina en términos de que el impuesto de renta que se distribuye entre lo que pagan las personas naturales y los que pagan las personas jurídicas en Colombia las personas jurídicas pagan la mayor proporción mientras en los países de la OVD las personas naturales pagan el 75% del impuesto de renta y las personas jurídicas el 25% en Colombia llegamos al extremo de que el impuesto de renta corporativo es casi el 90% y el impuesto de renta de personas naturales es el 10% eso es la razón por la cual los empresarios se quejan de la altísima tasa de impuestos y de que pagan muchos impuestos nosotros en ese sentido aceptamos la recomendación de la misión tributaria del 15 esa misión tributaria del 15 dijo esto existe así porque el estatuto tributario está plasmado de huecos es un queso gruyere el apelativo que le estaba votando es un queso gruyere en donde tapar un hueco implica destapar otro la sugerencia de la misión tributaria del 15 en Colombia fue si queremos resolver este tema tenemos que eliminar beneficios y exenciones y tenemos dos alternativas o nos vamos por el camino largo que es irnos detrás de cada uno de los beneficios y ascensiones y nunca terminamos o nos vamos por un camino más expedito que es el de eliminar el actual impuesto de renta corporativo y reemplazarlo con un impuesto a las utilidades en donde todo el mundo parta de cero y no se vuelven a incluir beneficios y exenciones de ningún carácter para que la regla tributaria sea igual para todos los empresarios colombianos y no para que generar competencia leal en los beneficios de cada uno bajo esas consideraciones si se eliminan beneficios y exenciones y además se depuran los activos que están en las empresas que están en las personas jurídicas se depuran en el sentido de que todo aquello que quede la empresa sea solo que tenga que ver con el negocio con el objeto del negocio las empresas no tienen por qué tener activos improductivos no tienen por qué tener apartamentos no tienen por qué tener casas de recreo no tienen por qué tener carros deportivos eso no es del objeto social de los negocios la DIAN tendrá que establecer claramente qué es lo que sí qué es lo que no es pues hay cosas que son de reforma y otras que son de modernización de la DIAN pero si logramos depurar esos activos y que lo que le corresponde a las personas naturales pase a las personas naturales y que además en la estructura de gastos solo se incluyen los gastos que tienen que ver con el objeto social del negocio y lo que corresponda a pagos a personas naturales que realmente son ingresos de las personas naturales se le incluyen como ingresos a la persona natural logramos finalmente la posibilidad de bajar el impuesto de renta corporativa que es una tarifa plana y nosotros creemos como se creía en la misión del 2015 que si se hace esto se puede bajar de 33 a 25 y se puede poder establecer una tarifa plana diferencial para las grandes empresas 25 y para las pymes 20 siendo en ambos casos tarifa plana pero cómo se tiene que reemplazar eso con impuesto a las personas naturales pero el impuesto a las personas naturales no es irse a la base a la parte baja donde ya el impuesto que pagan las rentas del trabajo no tiene de dónde más sacarse es el único que paga y que no tiene capacidad de evadir ni eludir nada sino cómo identificar las rentas de capital cómo identificar los llamados ingresos no constitutivos de renta cómo identificar otros ingresos y cómo grabarlos con tarifas progresivas es decir cómo identificar cuáles son realmente los ingresos de las personas naturales de ingresos medios y altos y cómo reducir las exenciones que hoy tienen bajo esas consideraciones acogemos la recomendación de la misión canadiense la misión canadiense lo que dijo fue esos ingresos constitutivos de renta no son ciertos esos ingresos constituyen renta no tiene sentido tener varias cédulas todos los ingresos cualquiera que sea su origen deben tener las mismas tarifas y debemos discutir cuál es realmente el impacto del impuesto a los dividendos entonces bajo esas consideraciones el objetivo central es cómo modernizar el estatuto tributario para poder desarrollar poder desarrollar el impuesto de renta y reestructurar las cargas de reducirle a la renta corporativa y aumentar a la renta de personas naturales ese es el objetivo central y eso tiene que ir acompañado de una modernización de la DIAN para que tenga capacidad real de fiscalización que identifique los activos identifique los gastos los que están incluyendo que no tienen que ir con el negocio etcétera entonces ese es el punto central de esta situación con las necesidades de recursos que se tienen creemos importante volver a plantear el impuesto al patrimonio y que en el impuesto al patrimonio efectivamente se identifiquen los activos de las personas naturales que no queden mezclados en los activos de las personas jurídicas el impuesto al patrimonio no lo pagarían las empresas por los activos productivos lo pagan todos los activos improductivos y ojalá logremos trasladarlos a la tenencia de las personas naturales ese es el sentido central de este proyecto de reforma tributaria en materia predial pues está el contenido que ya se ha hablado que es que si logramos mejorar el catastro multilpropósito y actualizamos las tarifas en el país el catastro el valor catastro del país es aproximadamente 1500 billones de pesos solo Bogotá es 600 Bogotá es la única ciudad que actualiza este año cometieron un error se montaron en un sistema informático que hoy no permite tener facturas ni nada y se supone que los expertos están allí que conocen que uno no puede reemplazar un sistema mientras no tengan dando el otro y que debe mantenerlos simultáneos bueno cometieron el error hoy no se está recaudando el impuesto periodo en Bogotá pero la valorización sí debe estar parece que no conocemos cuánto es lo que se valoró este año pero Bogotá solo son 600 billones de pesos le ponemos Medellín Cali Barranquilla y Bucaramanga y completamos casi los mil millones el área rural del país vale menos de 200 billones de pesos y son 113 millones de hectáreas entonces es un poco la situación y hay un grado de desactualización de más del 45% ese grado de desactualización es el que tenemos que romper con el catástrofe multipropósito urbano de pequeños municipios y rurales que es donde más existe entonces esa es la estructura es fortalecer con eso la la actualización del avalúo catastral y con ello mirar cómo se cómo cómo se refleja eso en el recaudo del impuesto predial el impuesto predial en Colombia recauda 9 billones de pesos no recauda más pero con un avalúo actualizado con un avalúo que tenga que que tenga esas condiciones cercanas al precio de mercado y que además se ajuste a las tarifas promedio del país que es el 6 por mil podríamos tener tranquilamente 12 billones de pesos solamente con eso y le estamos entregando recursos a los municipios el la actualización catastral se paga sola pero no le podemos poner eso a los alcaldes para que paguen eso a al al codaci por esa razón es que no se ha actualizado el país porque se le dejó eso como una tarea que los alcaldes lo paguen ahí es donde fracasó este proceso y el catástrofe del impuesto ha tenido obstáculos porque hay muchos intereses creados para ponerle palos en la rueda los que no quieren que se avalúen que se actualicen los avalúes de sus precios y eso son personas con alto con alta capacidad de poder de control de los municipios y el control territorial entonces digamos que eso es lo que podría decir alrededor del tema tributario yo pasaría al tema del Banco de la República yo nunca le he oído a Petro decir que va a cambiar la constitución del 91 lo que simplemente eso significa es que va a mantener la autonomía del Banco de la República y que va a mantener la composición de la Junta del Banco de la República lo que sí ha dicho y le hallo toda la razón es que el espíritu de la de la de la de la constitución del 91 ya se alteró porque los gobiernos han tenido la posibilidad de nombrar a todos los miembros de la Junta dentro de su gobierno y ese no era el espíritu de la constitución el espíritu de la constitución era tener una Junta una Junta con cinco miembros de dedicación exclusiva que vinieran del mundo experto le he oído sí a Petro decir que deberían venir del sector productivo pues que ya lo ha habido o ¿quién fue Cano? ¿no hay otros miembros de la Junta que han salido también de trabajos gremiales y trabajos sectoriales? no se trata de volver a la Junta monetaria anterior a la constitución del 91 se trata de que la Junta y el Banco de la República tenga realmente autonomía y he escuchado muchas veces a Salomón Calmanovil decir y preguntar que por qué el ministro de Hacienda debe estar ahí a nombre de la armonización de política esa sería una discusión para llevar a cabo si el ministro deberá o no deberá permanecer allí o si hay un sexto miembro de dedicación exclusiva obviamente esa junta directiva del banco tiene que ser impar para que pueda facilitar discusiones y decisiones pues repito yo no le he oído a él que va a cambiar la constitución del 91 nunca se lo he oído lo que sí le he oído es que el espíritu se se distorsionó cuando los presidentes han logrado poner a todos los miembros de la junta dentro de un periodo de gobierno y que el proceso de selección no necesariamente es meritocrático entonces hay toda una discusión sobre cómo es que deberíamos llegar a la selección de los miembros de la junta directiva del banco de la república lo que sí le he oído también es decir que en el espíritu de la constitución del 91 se dijo que el banco no debería concentrarse exclusivamente en el tema de controlar la inflación sino que también debía pensar en el crecimiento económico del país yo he escuchado eso en muchas partes he escuchado en otros países pero el tema de cómo hacerlo efectivo es más complicado la experiencia del banco de la república lo que nos dice hasta ahora es que su preocupación central ha sido controlar la inflación sino no cómo plantearse un segundo objetivo que es el del crecimiento económico y ahí es donde estaría la discusión de qué hacer esas son las dos alternativas las dos cosas que yo le he escuchado a Petro cómo seleccionar los miembros del consejo directivo de la junta directiva del banco para que sean meritocráticas y la segunda cómo lograr que se incluya un objetivo de crecimiento económico son los dos temas de discusión eso es como lo que podría decir sobre el tema del banco de la república la pregunta que me hizo Rudolf y sobre el tema de pensiones aprovechando que hoy están en en el congreso de asofondos pues en el congreso de asofondos volvieron a salir la idea de que si hay que hacer una reforma pensional en colombia pero eliminando al contrario entonces le escuché a santiago montenegro decir que sólo debía haber un régimen eso es eliminar al contrario nadie ha pensado eliminar al contrario el sistema de pilares que viene propuesto lo que dice es que el sistema de poner a competir el régimen de prima media con el régimen de capitalización no ha funcionado y no ha funcionado con ninguno de los dos de hecho sólo el 12% de los miembros de una cohorte en Colombia se pensionan y eso es una cifra muy baja y eso sucede tanto en uno como en otro colpensiones viene pensionando hace rato los fondos vienen pensionando desde hace muy poco pero el año pasado los fondos pensionaron a 37 mil personas y eso fue el 20% de sus afiliados que cumplieron la edad de 57 años y no es tan cierto que sea tan joven hay ya en promedio de 190 mil afiliados por año de el rango de edad mientras que en colpensiones el promedio son 210 mil personas en el rango de edad es decir los que cumplieron 57 años mujeres y 62 años hombres en el 2021 en asofondos eran 190 mil y en colpensiones eran 210 mil y de eso asofondos pensionó solo a 37 mil y colpensiones pensionó a 62 mil ninguno de los dos está cumpliendo lo que entonces propone el banco mundial es no los ponga a competir tampoco los elimine vuelvo a los complementarios la propuesta que nosotros tenemos la misma que venimos hablando desde hace varios años es la de construir en Colombia el régimen de pilares con complementariedad tomando como base el régimen de prima media y de complementariedad del régimen de capitalización para que los altos ingresos que obtengan una pensión que provenga de la capitalización y no provenga del régimen de prima media el régimen de prima media es para los ingresos bajos eso significa simultáneamente ponerle un límite al tamaño máximo de la pensión que debe que puede pagar el Estado hoy ese límite es 25 salarios es muy alto es demasiado alto y tiene un enorme subsidio si queremos eliminar los subsidios a las pensiones altas lo que tenemos es que bajar el umbral el umbral de esa pensión y el régimen de pilares en la práctica lo está diciendo si el pilar es cuatro salarios mínimos la pensión máxima que pagaría el Estado es cuatro salarios mínimos de ahí para arriba lo paga el régimen de capitalización ese es el objeto de esta reforma para lograr un proceso en el que logremos con un proceso de reindustrialización con un proceso de mejor estructura agraria con un proceso de servicios inteligentes que el país dinamiza el mercado de trabajo hoy ese mercado de trabajo está está reducido porque la enfermedad holandesa y las tendencias a las importaciones no permiten desarrollar estos sectores y entonces nos quedamos con que los sectores de alta productividad son el minero energético y las rentas financieras eso ni el minero energético ni las rentas financieras generan oportunidades de trabajo masivas solo generan 600 mil y necesitamos generarle oportunidades de trabajo nuevas a más de 3 millones de personas y acumuladas a 25 millones de colombianos entonces necesitamos recomponer la estructura productiva para que con ella se genere una oportunidad si logramos recomponer la estructura productiva habrá más gente cotizando en los regímenes de pensiones y mucho mejor si el régimen de pensiones es es complementario y no hay competencia ya los chilenos se fueron al extremo y hoy están regresando para decir hay que volver a la complementaria nuestra propuesta es el régimen de complementaria creo que son como los temas los puntos álgidos que podría estar hablando armando y yo creo que vale la pena que ahora intercambiarías si te parece sí señor muchas gracias no pues a ustedes muchas gracias muy claro muy disciplinado con el tiempo yo creo que han hecho unos resúmenes muy importantes entonces yo quisiera invitar como es usual a las personas a la audiencia a que levante la mano y vamos dándoles la palabra en orden yo voy a Ricardo si te parece vamos a le voy a dar la palabra a grupos de tres personas y después de cada tres personas les pido a ustedes pues que comenten o respondan o en fin para hacer este diálogo porque veo que hay hay bastante interés en la audiencia empezamos con Ana María Ferreira adelante Ana María hola gracias Armando pues son muchos temas pero yo solamente voy a hacer comentarios sobre los temas que conozco y con el antecedente que fui miembro experto de la misión de transformación energética organizada por el BID y el Banco Mundial en Colombia me llama la atención Ricardo que usted nos menciona que el candidato Petro solo ha dicho que va a suspender los contratos de exploración y en esa premisa pues quiero hacer varias aseveraciones la primera es que no hay forma de distinguir contratos de exploración de crudo de contratos de exploración de gas natural entonces la promesa suena atractiva pero desconoce que la exploración de gas natural es fundamental entre otras razones porque el gas natural es un combustible de transición si uno mira las estadísticas de largo plazo y si uno coge por ejemplo lo que va a crecer la demanda en los Estados Unidos de gas natural al 2050 va a crecer 35% 43 trillones de pies cúbicos hasta el 2050 si uno mira las estadísticas de crecimiento y la tendencia de crecimiento más allá del 2050 pues la demanda de gas natural solamente va a decrecer el 1.4% anual el gas natural se usa para transporte el gas natural se usa para la industria y el gas natural se usa para los domicilios al suspender los contratos de exploración de gas lo que sucede en el mediano en largo plazo básicamente es que Colombia se convierte en un importador neto de gas y esa importación neta de gas pues estaría sujeta a los vaivenes del precio internacional del gas que son vaivenes sustanciales como lo estamos viendo ahorita con la crisis de Ucrania entonces desde el punto de vista de competitividad de la economía colombiana no tiene mucho sentido porque la demanda industrial de gas natural va a seguir creciendo incluso más allá del 2050 en un 0.4% anual en el mejor de los escenarios de cambio técnico y desde el punto de vista social pues tiene aún menos sentido porque tenemos 10 millones de usuarios residenciales la mayoría en estratos 1 y 2 que consumen gas natural que es el combustible más barato si uno lo compara con combustibles alternativos entonces para mí suspender la exploración de campos es básicamente un suicidio desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social sin hablar del impacto social que tiene este tipo de medidas desde el punto de vista del sector eléctrico me parece que denota un desconocimiento de cómo funciona el sector las tecnologías limpias y en particular la tecnología solar y la tecnología eólica son por naturaleza intermitentes es decir no dan firmeza y no le dan confiabilidad a la red si hay viento se genera si no hay viento no se genera y el tema de las baterías además está siendo muy cuestionado por la contaminación de la tierra que tienen todos estos minerales utilizados para la generación eléctrica entonces desde el punto de vista eléctrico uno requiere solucionar la intermitencia o bien con agua o bien con gas natural preferiblemente con agua y me dice usted que no va a haber más hidroeléctricas entonces a mayor aporte de energías verdes mayor necesidad de confiabilidad tendremos y esa confiabilidad solo puede venir de dos fuentes que son el agua o el gas natural entonces desde el punto de vista eléctrico tampoco hace mucho sentido satanizar los combustibles fósiles porque el gas natural viene a soportar toda esta transformación energética y de pronto donde más digamos aporte puedan hacer las tecnologías limpias es en materia de transporte donde si va a haber caídas digamos en la demanda de gas natural en el largo plazo no las va a haber ni en domicilios ni en industria entonces me parece y quiero decirle doctor Bonilla que suena atractivo decir no voy a prorrogar más contratos de exploración pero me parece que esa frase de no voy a prorrogar más contratos de exploración uno desconoce las tendencias de transformación energética dos desconoce las tendencias de consumo de gas natural en el mundo por no hablar de otros energéticos y tres desconoce la forma como opera el sector eléctrico a nivel mundial con tecnologías de respaldo precisamente para la intermitencia no es factible prender el mundo en energía eléctrica solamente con fuentes intermitentes y con baterías que en un costo gigantesco entonces desde el punto de vista social me parece que esta propuesta es muy compleja si usted vuelve a Colombia un importador neto de gas natural pues un usuario de estrato uno de gas natural dejará de pagar 159 pesos por metro cúbico con un subsidio de 50% y puede empezar a pagar mucho más por metro cúbico por no decir diez veces esta cifra entonces me parece que los invito a revisitar esa propuesta de ustedes porque no hace sentido ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de crecimiento ni desde el punto de vista de competitividad y menos aún desde el punto de vista de bienestar de los hogares colombianos dada la altísima demanda que tenemos de gas natural y dada la sustitución que precisamente se hizo a gas natural para crear un mayor bienestar a los hogares colombianos entonces la propuesta pues básicamente para mí no hace un sentido económico gracias muchas gracias Ana María ahora la palabra Astrid Martínez adelante gracias gracias Ricardo por venir aquí a conversar con nosotros muy interesante yo tengo como dos tenemos una inquietud acerca de de la propuesta de parar la exploración hemos hecho un trabajo en FEDESARROYO que les compartimos en estos días acerca de qué le pasa a las cuentas públicas en un escenario en el cual la exploración se suspenda a partir de 2023 tiene consecuencias todas estas propuestas que hablan de la transición energética pues lo que uno termina concluyendo es que en los cuatro años del gobierno del próximo gobierno pues no se va a poder hacer gran cosa o sea realmente es es muy limitada la la capacidad que tiene un gobierno en cuatro años de cambiar completamente digamos la matriz o la matriz energética tanto desde el punto de vista de demanda como de producción ahí yo no tengo claro como los el timing de esas propuestas que se espera como meta concreta al final del gobierno haber avanzado en ese proceso de transición es un proceso que ya está en curso el gobierno nacional ya revisó las las metas en el marco de la COP26 es muy difícil ir más allá de lo que está planteado inclusive es difícil alcanzar las metas tal y como están propuestas entonces pues el gobierno tendrá que trabajar digamos un poco sobre lo lo construido en ese sentido la todo lo que se ha hecho en materia de energías renovables no convencionales pues ya está en curso y no ha podido avanzar como como se preveía y no ha podido avanzar en parte por las dificultades que hay en relación con las consultas previas en los proyectos de de transmisión en la en la Guajira se han tenido grandes dificultades en el programa del pacto en el programa de gobierno se dice que las consultas previas van a tener un carácter vinculante y que las comunidades serán autoridad ambiental en su territorio entonces mi pregunta sería cómo piensan conciliar los objetivos de avanzar más rápido en los proyectos de de energías renovables no convencionales de lo que ya está ocurriendo si al mismo tiempo se está prometiendo que se le va a dar un carácter vinculante a estas consultas previas hasta el momento pues de lo que se trata es de de consultar pero no está consagrado el veto entonces pues digamos el programa lo estaría proponiendo y la otra pregunta que me que me hago con relación a tiene relación a lo que estaba planteando Ana en el sentido de que el programa dice que se prohibirá los yacimientos no convencionales y también el desarrollo de los yacimientos costa afuera que eso ya no tiene que ver con con limitar los nuevos contratos de exploración sino limitar el desarrollo de contratos de los yacimientos ya descubiertos donde el potencial de gas es muy importante y tiene que ver con la seguridad energética con respecto de este combustible de transición también se dice que se prohibirá la minería a cielo abierto que pues también tendremos que ver qué significa eso en términos de la contribución del carbón al balance externo y fiscal y pues los impactos en las regiones productoras como como la guajira y cesar entonces son como dos preguntas lo de las consultas previas y esto que tiene que ver con la prohibición del desarrollo de los yacimientos costa afuera gracias astrid tito yepes desde suiza tito adelante armando yo yo voy por otro lado no sé si quieras pasar a alguien que de pronto se sume el tema minero energético pues tenemos a Jaime y a Rosario Jaime tú tú vas por el tema minero energético sí sí cómo no más bien adelante y después de Jaime le damos la palabra a Ricardo Jaime adelante sí muchas gracias por la presentación Ricardo es muy interesante en esto de los programas que he venido comparando los programas de los candidatos uno encuentra dificultades porque como ustedes como diría Marx una cosa es el método de investigación y otra cosa es el método de exposición entonces los programas es es el método de exposición fundamentalmente lo que buscan es impactar al electorado un poco entonces uno no sabe verdaderamente qué pasa ahí cuánto es ahí vemos que hay dificultades en ver qué tan flexible es qué tan pronto se hace qué son metas qué son cosas deseables para el 2050 y qué es lo que se puede hacer en un cuatrenio acá hay muy importante aquí todos somos mayores de edad y nos acordamos que Tarsán la máxima que él tenía era que no se puede soltar un vejuco hasta que no tiene el otro bien agarrado entonces ese es el problema que yo les quiero preguntar a ustedes porque ya los dos anteriores hicieron preguntas que les iba a hacer es hasta qué punto ustedes han investigado en detalle cuál es la situación existente cuánto pueden avanzar hablando de construir sobre lo construido no solamente está lo de la misión de transformación energética sino que está la resolución cómplice 475 que establece un programa detallado y hoja de ruta de cómo se va a ir hasta por allá entonces mi pregunta es ustedes qué van a hacer el 8 de agosto se van a sentar y van a empezar a mirar si se pueden hacer centrales maremotrices que entre otras cosas pues serían un medio de medio por ciento o o o si se van a aprovechar las cosas que hay o qué van a hacer si van a tomar los estudios que ya existen los programas que ya tienen cómo van a poder construir esa es una de 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 mis preguntas la otra pregunta que que yo le quisiera hacer es con respecto a algunas de las propuestas que se hacen es sobre el 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 despacho eléctrico si allí se dice que se va a fortalecer digamos el papel del estado pero entonces obviamente eso es son tres líneas que el papel del estado pero fortalecer el papel del estado que quiere decir eso tenemos que ver por ejemplo uno puede pensar que y sería bueno que explicara como dice López Obrador que fue lo que hizo López Obrador al revés de lo que propone el candidato es que se despachen primero las técnicas de de petróleo porque a él le gusta el petróleo y lo va a diseñar a transformarlo o o la otra manera que se puede fortalecer es decir diciendo bueno a través de la regulación vamos a tratar de evitar de mayor confiabilidad o la otra manera que se puede hacer escogiendo por ejemplo a XM y metiéndolo como una dependencia del ministerio de de minas y energía que sería terrible entonces uno quisiera saber qué es lo que se pretende en cuatro líneas de un programa que implica un trabajo tremendo gigantesco y que no estamos empezando de nada como dicen no es adanismo aquí se ha trabajado mucho se ha trabajado en este sector yo soy viejo llevo 50 años trabajando pero hay muchas cosas de ese tipo que se pueden utilizar ahora entonces ustedes cómo van a aprovechar eso ese es mi problema gracias Jaime ahora ahora sí Ricardo adelante tienes la palabra gracias Ana a usted y Jaime por las inquietudes primera cosa que podría decir es la expresión de Petro es que no firmará un nuevo contrato de exploración pero no que va a suspender los contratos existentes de hecho uno de los primeros actos de gobierno es lograr establecer un balance de qué es lo que hay realmente como resultado de esos contratos de exploración y saber hasta dónde el país está concesionado en exploración porque eso es una información que no es tan abierta con base de eso es que Petro ha dicho para ir avanzando yo no me comprometo a firmar un nuevo contrato de exploración hasta no saber qué es lo que realmente tenemos en el país yo sé lo que dice Ana es cierto de una exploración sale petróleo sale agua o sale gas y ya Copetrol ha tenido malas experiencias de haber dicho que había encontrado un pozo de petróleo y a la larga el agua sucia pero lo divulgaron entonces hay que mirar esos temas lo que sí es cierto Ana es que el gas es un combustible importante el gas no es el combustible fósil para dejar de un lado sino al final de todo el proceso de transición es decir primero que se va es el carbón segundo que se irá yendo es el petróleo pero combustible pero con usos específicos porque recuerden ustedes que el petróleo no solo se usa para el transporte sino que también hay en la petroquímica muchas otras cosas de insumos industriales entonces es un poco recomponer cuál es la canasta de los derivados del petróleo que siguen siendo útiles para otra cosa y que no generan contaminación entonces hay que revisar en punto ese tema la idea es ir eliminando en el tiempo la dependencia del sector transporte por el combustible fósil el gas efectivamente tiene los usos que usted dijo Ana el primero que se iría sería el de vehículos pero en la medida que lleguemos a una producción mayor de vehículos híbridos y vehículos eléctricos pero el consumo doméstico y el consumo industrial de gas permanece de hecho yo diría que Petro es un enamorado del gas Petro fomentó la transformadora de gas Astrid conoce el origen de la transformadora de gas de hecho ya fue la que la compró y Petro la readquirió para convertirla en la gallina de los huevos de oro del grupo de energía Bogotá la TGI es el principal el principal actor en la gestión del grupo de energía Bogotá en términos de los viviendos y lo que recibe Bogotá del grupo de energía entonces en ese sentido él sabe la importancia que tiene el gas y la importancia simultáneamente de masificarlo para el consumo doméstico y para el consumo industrial el reemplazo de combustibles fósiles entonces un poco la historia está allí hay que pensar en el gas ese nodo no lo ha dejado Petro en la mano pero efectivamente es uno de los resultados de los posibles potenciales de los procesos de exploración entonces para hacer la la precisión dijo yo no me comprometo a firmar un nuevo contrato de exploración pero no suspendo ninguno y tengamos un balance de qué es lo que hay realmente de exploración en Colombia dónde están las zonas concesionadas y qué son los resultados que hay ese se lo he oído a él como un compromiso no lo ha dicho públicamente probablemente no ha sido así porque en esos debates no va para llegar a niveles técnicos pero sí se lo he escuchado en términos de que hay que saber en qué estamos sobre el tema de las hidroeléctricas yo no diría que Petro ha dicho que se acaban las hidroeléctricas entonces un proyecto hidroeléctrico es un proyecto de largo plazo un proyecto hidroeléctrico de largo plazo es que sea hidroeléctrico o sea el Quimbo que son los últimos que se han hecho en Colombia han durado más de 10 años y mucho más si se considera el tiempo de maduración del proyecto de factibilidad etcétera etcétera lo que sí es claro es que hoy el tema hidráulico tiene una gran complejidad con algo que preguntó Astrid las consultas previas ¿cuál es la discusión realmente de 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 que además de la mala inversión que se hizo las malas decisiones técnicas hay un problema con las con las con las comunidades eso también pasó en el Quimbo hay un problema con las comunidades entonces hoy cada vez es más de mirar cómo es la relación con las comunidades para volver a hablar de un de 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 una hidroeléctrica de 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 gran extensión por eso se se viene planteando también hay alternativas y ustedes las tienen en el plan energético del país de cómo hacer micros microcentral microcentrales hidráulicas con los saltos de los ríos las corrientes etcétera entonces hay alternativas de cómo mirar esto porque vuelvo a repetir una central hidráulica con represa es un proyecto de larga duración la pregunta es ¿cuántos están en curso de discusión para aprobar y hacer y hasta dónde se ha avanzado en términos de cómo se hiciera incluyendo la consulta con las comunidades para no repetir las malas experiencias del Quimbo y las malas experiencias de Bivitango y cuando estoy hablando del Quimbo estoy hablando de un proceso de un proyecto que fue entregado ya hace siete años y que al principio hubo enormes complicaciones con la comunidad y el grupo de energía de Bogotá tuvo que indemnizar a muchísimas personas para poder poner a tono el proyecto y ponerlo a andar algo similar está pasando en el Bivitango además de las pérdidas técnicas entonces se trata de revisar las experiencias que se han tenido y mirar qué es lo que hay y hasta dónde se puede seguir trabajando con agua que es el combustible más barato yo no diría nunca le he oído decir a Petro ya no habrá más hidráulica no ya no habrá más embals no lo que se haga tiene que ser con consulta las comunidades y ahí si viene la pregunta de Astrid Ricardo la propuesta es las comunidades tienen derecho a ser más participativas porque eso fue lo que pasó en el tiempo como no era vinculante las comunidades se sintieron finalmente desplazadas y se sintieron finalmente que no habían que no las habían escuchado y creo que lo que se quiere es construir un gobierno donde se escuche a la gente y ahí es la importancia de hasta dónde llegar al tema de la consulta previo lo mismo sucede con las minas a cielo abierto qué es lo que hay ahí realmente el Cerrejón es una mina a cielo abierto lo que se está buscando es que no se apruebe las minas de oro de cielo abierto y mucho menos en zonas altas de la cordilla donde están en peligro las fuentes de agua entonces no solo escuchar a la comunidad es examinar qué es lo que qué son las otras cosas que hay ahí y en términos de confiabilidad ahora tenés toda la razón las energías nuevas la eólica y la solar no son totalmente sostenibles no son fáciles de acumular aunque existen las posibilidades de acumular y por lo tanto entran a resolver cierto tipo situaciones pero en el largo plazo nosotros debemos prever que las centrales de respaldo no deben ser simplemente las térmicas sino que las centrales de respaldo seguramente serán las eólicas y las sonales pero la base y afortunadamente así existe en Colombia la base de generación eléctrica sigue siendo hidráulica creo que hasta ahí podría decir Armando yo quería complementar de pronto un poco el tema de las consultas creo que históricamente se ha manejado de manera muy pésima pues el proceso de diálogo con las comunidades y eso es lo que ha generado esa actitud de desconfianza y desprestigio también de las instituciones encargadas de la promoción de las consultas y se ha entrado en prácticas viciosas ¿no? de corrupción también y desconocimiento de los derechos de las comunidades sobre sus tierras y territorios entonces creo que sobre esa base histórica de la desconfianza y malas prácticas es que la consulta se ha venido tornando como un obstáculo o algo difícil para poder avanzar en cualquier cosa pero realmente pienso que la propuesta cambia las cosas y deja de haber la consulta como un cuello botella o un requisito por chequear que hay que ver cómo uno lo saltamos o cómo lo superamos y se toma en serio el rol de las comunidades sus derechos y su capacidad también de deliberar y de intervenir y de participar y de ser oídas en las cosas que las afecten y en esa medida creo yo que al cambiar esa perspectiva pues hace mucho estos diálogos y de hecho el tema de la participación resulta central para todos los sectores y todos los elementos de la política que se están proponiendo y creo que también en eso pues está la ventaja que tiene el respaldo popular que tiene el pacto histórico y la acogida tan grande que tiene justamente en todo este sector ambiental comunitario afroindígena en las regiones que precisamente se han venido como pronunciando frente a la violación a la consulta frente a los daños ambientales frente a todos los licenciamientos express que han bajado los estándares en materia de principio de precaución de daño ambiental y creo que en esa medida esa posibilidad de generación de confianzas y de cercanía puede facilitar que la consulta se realice como es debido y bueno como ya ha sido definido a partir de los estándares dados por la Corte Constitucional Muchas gracias Jennifer Muchas gracias Ricardo por la respuesta Jaime Jaime es una pregunta y yo creo que yo no conozco la la cercanía con los temas de las consultas que hicieron sobre el ritango pero efectivamente Ríos Vivo tiene enormes críticas sobre eso y sí está planteado que sí hubo dificultades en esas consultas y la relación con las comunidades y eso es lo que no se quiere repetir Ok muchas gracias Ricardo voy a darle la palabra a tres personas le pregunto serían Tito si ya Tito quería cambiar el tema Listo Rosario Córdoba y después Francisco Mejía a ver Tito adelante Listo gracias Armando ¿Qué hubo Ricardo? ¿Qué más que ha habido? Pues a ver yo me quedo con una preocupación y es que ustedes en un evento al gobierno pues van elegidos sobre unas bases que tienen unas expectativas de cambios digamos en reducción significativa de la pobreza reducción significativa de la equidad para ponerlo en los términos generales y el candidato pues ha planteado una como el énfasis digamos de su trabajo de gobierno la reforma económica como un elemento central los elementos que escogiste claro seguramente pues lo que escogiste y seguramente en una campaña tampoco es que se tiene todos los detalles de todo lo que se va a hacer porque son cosas que se van construyendo pero al ver el programa uno sí como dice bueno cómo se le va a dar respuesta a estas bases de votantes ¿no? ahí si el gobierno de Petro si Petro se ha elegido pues claramente desde todos los entes de la sociedad vamos a tener unas expectativas de cómo se va a responder a esas bases y esas bases pues van a tener unas expectativas gigantescas sobre lo que un gobierno de izquierda pueda hacer para responder y entonces allí pues uno claro ahí es donde mucha gente comienza a preocuparse digamos con una agenda con elementos tan amplios por ejemplo este tema energético donde se quiera meter mano una cantidad de cosas que realmente son sectores ya muy maduros donde se tienen digamos más o menos claridades entrar a cambiar unos parámetros que sean muy complejos pues obviamente va a distraer la gente entonces la pregunta es tú cómo ves esas reformas grandes que respondan a esos sectores de base que lo van a elegir que no distraigan en todas estas cosas sino que sean como unos dos o tres elementos centrales que permitan digamos a una coalición de partidos llevar una agenda a congreso que sea efectiva bien puede ser digamos una reforma tributaria profunda el tema pensional seguramente pegado a algún tema de pisos sociales y pues va a haber digamos unas necesidades de gasto público de revisión de gasto público profundas digamos porque todas estas ideas digamos de impulsar lo del campo de impulsar el desarrollo empresarial pues van a requerir financiación de fondo entonces ¿cómo ves tú? ¿cuáles son unas cosas como de fondo que se le va a responder a la base y cómo lo van a hacer para llevarla hasta la práctica? Gracias Tito Rosario Córdoba adelante Sí, gracias Armando Ricardo muchísimas gracias por la presentación yo quisiera referirme a lo que usted comentó sobre digamos la reforma tributaria integral o estructural y que sí pues de acuerdo estuvimos juntos en la comisión tributaria del 2015 y que obviamente eso es lo que requiere el país pero también usted comenta que para poder lograr esta reforma estructural necesitamos pues hacerla para que sea estructural necesitamos tocar tanto los impuestos directos como los impuestos indirectos y al concentrarse únicamente en los impuestos de renta ¿no es cierto? y al considerar que porque hay unas exenciones y al eliminar las exenciones digamos se van a solucionar los problemas digamos de fondo ahí se queda totalmente corto porque donde está el mayor gasto digamos es en las exenciones de IVA esas son las que verdaderamente cuestan y es imposible lograr una reforma tributaria estructural sin tocar lo que tiene que ver con el IVA en Colombia menos del 50% de los bienes y servicios tienen IVA y esas exenciones valen como 7 puntos del PIB entonces yo sé que no es popular hablar ¿no es cierto? de tocar el IVA pero lo que pasó con la última reforma tributaria en la que no se pudo hacer nada con el IVA es que tocó subir nuevamente los impuestos a las empresas entonces a mí me cuesta mucho trabajo entender la propuesta de la reforma estructural sin que se toque esencialmente ese punto que es donde verdaderamente están digamos los mayores recaudos gracias Rosario Francisco Mejía sí gracias Armando Ricardo muchas gracias por la presentación muy interesante como muchos de nosotros yo estuve leyendo el programa antes y ahora justo antes de la reunión y me llamó la atención me llamó la atención una varias de las propuestas que están en el programa pero una de ellas me gustaría que la explicara un poco más y dice textualmente el Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar pero no encuentran empleo en el sector privado en Colombia hay del orden de tres y medio millones de desempleados del orden de once millones de personas en la informalidad entonces quería saber un poco cómo ven ustedes ese programa del Estado como empleador de última instancia gracias gracias Pacho Ricardo adelante bueno gracias por las preguntas yo creo que me voy por primero por Rosario efectivamente en la Comisión Tributaria del 15 se discutieron estos temas y se entendió que había que hacer una reforma estructural involucrando los dos impuestos la experiencia de Carrasquilla creo que es válida tenerla en cuenta porque meterse con el IVA es más complicado dado que lo que significa es involucrar a los productos exentos y excluidos y siempre se ha hablado que la reforma central en IVA es involucrar este tipo de productos y ir del 50 al 75% de los productos y entonces incorporar dentro de la cadena que es lo que va con la devolución del IVA en los excluidos en los exentos y que es lo que va cuando en los excluidos no hay devolución pero se incorpora en los precios en los costos de los bienes efectivamente ese tema hay que plantearlo como ustedes lo entienden es un tema muy sensible no lo queremos volver tema de campaña pero la reforma estructural tiene que involucrar tanto renta como IVA y por eso los puntos neurálgicos están por el lado de la renta que es lo que ha terminado finalmente pasando con las reformas tributarias que se han venido planteando en Colombia que cuando no se logra consensos termina siempre buscándose la alternativa de caja y eso es lo que ha terminado planteándose entonces una alternativa de caja fue llevar el IVA del 16 al 19 y otra alternativa de caja es seguir subiendo el impuesto de renta corporativa porque es más fácil de recaudar y por eso no se ha podido eliminar el impuesto a las transacciones financieras entonces es poco mirar este tema de caja pero entendamos que yo sí creo que hay que meter esa discusión pero no es un tema de campaña y no creo que en estos momentos sea conveniente introducirlo por todas las implicaciones que eso tiene en términos de que eso involucraría el IVA de la canasta familiar personalmente yo creo que a varios de esos productos hay que grabarlos pero no lo digo ni pública ni abiertamente lo digo en círculo cerrado y entiendo la preocupación Rosario la reforma estructural la reforma tributaria estructural es estructural y tiene que involucrar todos los impuestos por ahora en discusión de campaña lo que es más importante es resaltar la inequidad que tiene el impuesto a renta y por eso se ha concentrado el debate en el impuesto a renta y por eso la necesidad de volver a las recomendaciones con respecto a este impuesto en la misión del 2015 y lo que señaló la misión canadiense el año pasado el paquete de medidas que efectivamente hay que preparar la idea es llegar la idea es llegar como los primeros actos de gobierno a radicar proyectos estructurales en el Congreso y eso implica la reforma tributaria la reforma pensional y una discusión que va mucho más allá que es reorganizar los temas de los subsidios existentes hoy para plantear el tema de una renta básica esas son las tres tipos de reformas que hay se me olvidó la la pregunta de de Francisco era sobre empleo de última distancia ya empleo de última distancia bueno yo le he escuchado esa propuesta de empleo de última distancia a varios expertos en términos de que en la práctica el gobierno termina siendo el proveedor de recursos para muchos empleos temporales que son ejecutados por el sector privado y aquí la idea es porque no ponemos eso en blanco y negro y en sintonía y entonces miremos cuáles son esos tipos de actividades que hoy ejecuta el sector privado pero con dineros públicos per mi gracia estamos hablando de los guardabosques estamos hablando de las personas que hacen mantenimiento de vías y otras cosas que se hacen con recursos públicos entonces es un poco la idea de revisar cuál es el papel que realmente tiene el Estado aquí si es el que provee los recursos pero no es el que gestiona los trabajos entonces es un poco la discusión va a ir va a esa ya identifiquemos realmente cuál es el papel del Estado y qué tanto le compete en esto porque no puede ser el proveedor de recursos pero no tiene ninguna ninguna injerencia en la determinación del tipo de trabajos y eso es lo que sucede en los barrios en las con los con los veredales etcétera donde hay obras que se están haciendo nunca se saben los resultados pero están involucrando recursos públicos perfecto Ricardo entonces tenemos otras tres personas Pedronel Ospina Rudy Holmes y José Leibovic Pedronel adelante Muy buenas tardes a todos Ricardo ¿cómo estás? Y Jennifer un saludo Tengo tres preguntas la primera que tiene que ver con la transición energética la propuesta que están haciendo conlleva ya inmediatamente un cronómetro la existencia de petróleo en Colombia en este momento están de 8.2 años y el ritmo de exploración en Colombia del 2010 al 2014 era alrededor de 115 pozos exploratorios por año y del 15 ahora estamos por el orden de los 30 ya de por sí tenemos un nivel de exploración entonces quisiera decir eso quisiera decir que en el mejor de los casos en el peor de los casos digamos que sea 8.2 años donde se tiene que generar la transformación energética no solamente para lo que consumimos sino para lo que pretendemos que será el fruto pero igualmente viene el ritmo de sustitución de las importaciones toda la reforma industrial y obviamente el gran riesgo que se señalaba antes es el riesgo fiscal del país en la medida que caigan estas rentas y esas rentas pues impuestos directos son el 30 pero cuando uno suma todo lo que está sumado alrededor de petróleos estamos hablando que el impuesto de renta es casi el 40 casi 45% de los recaudos del país entonces la amenaza tributaria es absolutamente gigantesca entonces el punto es son conscientes de ese tiempo 8.2 años como el peor escenario que capacidad tenemos de generar ese tipo de transición tan fuerte en el sistema y pues yo creo que lo dejo para sus consideraciones y revisión y nos ilustra un poco como lo han pensado la segunda pregunta que tengo es con respecto a la parte de la transformación del agro en Colombia todos siempre en Colombia siempre hemos dicho lo mismo Colombia es el potencial debemos poder ser una de las despensas del mundo pero tenemos unos problemas prácticos legales muy puntuales tenemos un conflicto muy grande entre la deuda social con los campesinos y la ambición de ser agroindustriales en todos los países la agricultura se desarrolló no a punto de pequeñas propiedades o de agricultores trabajando en unidades de agrícola familiar lo que ha pasado en el mundo entero en el desarrollo agroindustrial es un crecimiento en volúmenes y en etapas entonces ahí hay un conflicto muy fuerte entre entre realmente hablar de agroindustria con una visión de que nadie pueda ser asignado o pueda tener tierra además de una guafa de aquellos que entreguen el gobierno y tenemos otro problema importante muy importante que es la indefinición legal de si tenemos propiedad privada en el campo o no las normas que están establecidas y como ha estado estableciendo yo he querido vigilar la procuraduría y todos es que para efectos prácticos en Colombia lo que necesitamos hacer es una es una revisión hasta el título originario de la propiedad para definir qué es privado y qué es público y con las leyes del 2004 las 160 se me olvidó el nombre en este momento lo que quedó fue una indefinición aquí no hay seguridad si la propiedad sobre el antes de la expresión de esa ley o hasta el 94 creo que es lo que dice la ley alguna fecha especial hacia el 94 es propiedades que se pueden considerar y buena parte de las explicaciones que hacemos de subutilización del territorio es que ante la incertidumbre jurídica sobre si la tierra es mía o no es mía se puede ser retomada por el Estado porque efectivamente se considera que no es privada pues eso nos lleva a que el uso de esas tierras sean en el uso menos riesgoso posible pues nadie está dispuesto a invertir en la tierra a largo plazo sistemas de riego y todas esas cosas lo más fácil es poner unas vaquitas a que caminen por ahí y no funciona entonces ese es como uno de los cuál es la propuesta en términos de seguridad de propiedad mirando mirando las normas que tenemos y qué modificaciones son las que proponen y teniendo en cuenta que tenemos realmente una contradicción en las propuestas que se tienen una es la reivindicación de la parte campesina y que cada persona compra su tierra a la parte de lo industrial y finalmente en términos de catastro dado mi oficio en los últimos dos años y medios en este tema realmente el problema de catastro es un problema de gerencia y de gestión que se está tratando de resolver quitar un monopolio donde efectivamente la organización IGAC no era capaz entramos a un esquema de centralizados ¿cómo ven ustedes ese como una manera asertiva de poder entregar responsabilidades a niveles locales para que efectivamente se generen los catastros dentro de un marco regulatorio claro y transparente como se ha propuesto hasta ahora serían mis tres introducciones muchas gracias gracias Pedro Rudy adelante gracias Armando muchas gracias a Jennifer y a Ricardo por una presentación muy interesante yo tenía la misma pregunta de Pedro para Jennifer pero con otras palabras es decir ¿cuál va a ser el papel de la gran empresa agrícola dentro de este plan de desarrollo del sector agropecuario distinto a lo que dice Pedro yo sí creo que se puede hacer una reforma agraria profunda y que hay a los campesinos tierra pero también vamos a necesitar dos grandes productores comerciales y mi pregunta es si eso lo han contemplado o eso riña contra la ideología del régimen que se nos viene bueno la otra los otros dos temas son sobre sobre el el Banco de la República Ricardo en primer lugar el Ministro de Hacienda está en la Junta del Banco por orden constitucional si Petro no va a cambiar la constitución tienen que aguantarse al Ministro de Hacienda y en segundo lugar dice que la Junta Monetaria no va a ser que la Junta del Banco no va a ser como la monetaria pero lo que proponen es exactamente lo que lo que odiábamos de la monetaria y estaban representados todos los gremios allí y se repartían la base monetaria y producían una inflación que casi no podemos dominar hasta la recesión del fin del siglo ese 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 lo que está proponiendo o le entendía Ricardo va a ser tremendamente inflacionario muy perjudicial y además una forma de gobierno corporatista pues que me preocupa eso es otra preocupación finalmente un tema sobre las sobre las comunidades es cierto que hay que respetar a las comunidades y que hay que dar identidad y tal pero hay cosas que uno no entiende y que no y que no puede no puede tolerar es decir es que hay gente que se haya dedicado en las comunidades a volver a hacer un negocio para ellos y sus afiliados por ejemplo Buenaventura no tiene suficiente acceso a electricidad porque hay una señora rosa no sé qué que se opone y se pone porque no le han dado una plata y lo que a lo que se pone es que haya una red desde desde la generadora hasta la ciudad porque pasa por varias comunidades lo mismo sucede con la carretera entre Cali y Buenaventura que hay un tramo que está parado porque las comunidades quieren quieren plata eso si les dan autonomía pues eso va a ser mucho peor de lo que es ahora esas son mis preocupaciones gracias Rubio José Leibovic buenas tardes y muchas gracias Ricardo y Jennifer por la la exposición yo quería tocar el punto que ha sido mencionado por el candidato acerca de la necesaria necesario aumento de la protección vía aranceles y seguramente otro tipo de medidas para fomentar la producción agropecuaria a mi juicio eso riñe completamente con una visión moderna de generar un desarrollo agropecuario con vocación exportadora con que genere suficiente producción de alimentos para todo lo que ustedes mencionaron en ese en este tema y y es muy sencillo la protección lo que genera es modelos de producción que se acomodan precisamente a producir de una manera que no es la más productiva que no es la más eficiente eso me parece que es contraproducente además indudablemente como se dijo públicamente en la discusión cuando salieron los planteamientos del candidato sobre el tema pues afecta fuertemente la inflación que golpea sobre todo a las clases populares a la gente que está en pobreza porque obviamente pesa muchísimo la canasta de alimentos dentro de la estructura de gasto de los hogares entonces a mí sí me gustaría que oír de ustedes pues su comentario de la defensa de esa política como un complemento a esa posición que yo comparto de necesaria expansión de nuestro sector exportador de aprovechar el potencial de nuestros recursos naturales generar empleo todo eso yo lo comparto pero me parece que ese no es el camino para lograrlo gracias gracias José Ricardo y Jennifer adelante no sé si Jennifer quiera responder la agrícola y yo luego contesto el resto bueno sí sobre sobre la pregunta de de bueno sobre la el comentario sobre el catástrofe o sea realmente si el tema del catástrofe pues digamos eso y en eso también alguien preguntó en tema de transición si vamos a inventar la rueda o no yo creo que no ahí al menos en el sector agropecuario pero creo que también lo he visto en otros temas pues la idea es retomar impulsar y potenciar lo que ya está y no venir como con con el con el delirio de ser Adán el primer hombre en la tierra que piensa las cosas cuando ya hay todo desarrollo institucional muy amplio en el sector agropecuario en materia de políticas de tierras pues Colombia tiene una larga tradición ¿no? en su regulación sobre la materia de tierras de regularización de la propiedad de administración de los bienes públicos de tenencia de baldíos o sea en esto somos incluso tenemos una legislación que es demostrar y que ha servido también como guía para hacer legislaciones más recientes en materia agraria en otros países y yo creo que allí la apuesta es más por potenciar los instrumentos que están incluso asociando lo que ya se ha desarrollado en materia de implementación de acuerdo de paz de los PEDET por ejemplo que tienen ya un gran desarrollo entonces es más cogerlo que hay impulsarlo y potenciarlo retomando todas las experiencias y apuntando a hacer unos buenos resultados de gestión y ejecución esa es como la idea y obviamente en eso la experiencia previa sirve mucho para identificar los cuellos de botella y lo que debemos hacer para mejorar la ejecución en materia de políticas de tierras duque ha sido un fracaso y cuando yo hablaba de la inseguridad jurídica estoy hablando de la inseguridad jurídica de todas y todas las personas la diferencia de este programa es que también le duele la inseguridad jurídica de los más vulnerables porque siempre que se habla de seguridad jurídica de las tierras se piensa de los grandes de las tierras de las grandes inversiones de la gente que tiene grandes patrimonios pero realmente el caos sobre la tenencia de la tierra es tan mayor que afecta a todas las seguridades jurídicas y eso es clave para la apuesta que se quiere hacer entonces tomarse en serio todos los procesos necesarios que Pedro en él hablaba hasta poder definir qué es la propiedad poder adelantarlo que en este gobierno no se hizo nada sobre todas las herramientas incluso que en virtud del acuerdo de paz se le dieron al gobierno para que a través de la agencia de tierras pudiera formalizar la propiedad pudiera resolver cuestiones sobre las tenencias y las titularidades pudiera tener mayores mecanismos para poderlo resolver más fácilmente mecanismos como el barrido predial mecanismos como el catasco multipropósito mecanismos como elegir en dónde intervenir para hacerlo con algo de coherencia y de planificación del sector y en lo que se quería intervenir pues no se hizo se hizo fue seguir el modelo desordenado sin pauta y sin apuntar a ningún elemento que generara seguridad jurídica entonces hoy lo que se quiere es poderlo impulsar y hacerlo en serio intervenir zonas que realmente no se puede hacer nada por la misma inestabilidad y seguridad jurídica desde todo punto de vista uno es la discusión sobre los títulos de propiedad a eso sumémosle toda la discusión sobre qué es propiedad originaria y ancestral y qué no es qué está en zonas de protección ambiental que genera limitaciones a la propiedad o no qué está en zonas en donde hay discusiones sobre la propiedad despojada por el conflicto a sangre y fuego y que tiene que ser restituida entonces la idea es poderlo cumplir y hacerlo tenemos que resolver muy pronto el tema la jurisdicción agraria la justicia en esto es súper esencial para resolverlo pero también poder ejecutar sin miedo las tomas de decisiones en materia de formalizaciones y titulación entonces lo que se está proponiendo o lo que se está generando es una idea de intervenir territorios que tengan mayores inestabilidades sobre la tenencia de la tierra regularizar y resolver para siempre temas que también tienen connotaciones pues importantes para las poblaciones como son los círculos urbanos la legalización de tierras urbanas semiurbanas de expansión lo que es la legalización también pues de todas las tierras para la producción agropecuaria que son necesarias para todo el tema de inversiones crédito y demás que se tiene que desarrollar en ellas y en esto pues los temas de tierras pues se tienen que desarrollar y pues hay un gran rezago de lo que el gobierno de Iván lo que no hizo creo que lo del catástro efectivamente pues el instrumento está hay avances que todos se van a retomar sobre todo el desafío tecnológico que se ha asumido y realmente lo que se quiere es más mirar todo el tema de la financiación de la planificación en su implementación para que logre realmente hacerlo por barrido como tiene que hacerse y que grandes zonas sean habilitadas y bueno contribuyan a la gran reforma tributaria de financiación que se necesita pero sí mejorar las instancias de articulación poder mejorar pues también esa toma de decisiones de temas de derechos territoriales que pronto ha venido como una rueda suelta y que se requiere para poder resolver de una vez no solamente el tema catastral sino de titulación y titularía de la tierra pero también el tema de registro de instrumentos públicos que es la otra pata que le falta a esta mesa entonces es hacerlo y bueno yo creo que en esto el tema de la seguridad jurídica no es que no sepamos cómo hacerlo sino que a muchos no les gusta la consecuencia de resolver la seguridad jurídica de las tierras ¿cierto? entonces cuando cuando se habla de seguridad jurídica es como que si me conviene me parece bien pero si la solución es que si tras un proceso de análisis y ejecución de políticas de tierras se encuentra que las tierras pues no tienen la titularidad son no son legítimas o fueron apropiadas de manera indebida por la seguridad entonces no genera seguridad jurídica sino inseguridad entonces yo creo que en esto pues la idea es apegarse a la ley y cumplirla en esto no nos vamos a inventar nada nuevo sino hacer cumplir lo que está establecido ilegalmente bueno yo creo que han hecho una pregunta muy interesante sobre cuál es el rol de la industria en esta apuesta yo creo que en esto y en este pacto por el campo lo que se está planteando justamente es poder crear distintos elementos para fomentar la producción de alimentos y en eso pues el tema agroindustrial tiene uno de los roles y se han hablado incluso de políticas de araceles bueno bienes insumos también se está hablando de la generación de otras cadenas y procesos de encadenamiento agroindustrial y transformación agroindustrial pues que privilegie el tema de la producción alimentaria que es la potencia que queremos desarrollar a diferencia de lo que ha venido siendo la agroindustria principalmente destinada a la producción de materias primas para los agrocombustibles que eso si no empata con lo que o eso es lo que se quiere transformar justamente pero de hecho si se ha querido impulsar otros productos y de hecho está ahí entre la propuesta como maíz arroz trigo papa aguacate bueno hay un montón de cadenas que se quieren volver líderes de esas cadenas de valor agregado en donde el modelo agroindustrial se va a replicar y extender encaja por completo en este modelo todo el tema de sociabilidad entre pequeños medianos grandes y por supuesto que el sector privado y gremial tienen mucho que aportar y ojalá de hecho ahorita estábamos mirando la necesidad de poder acercarlo mucho más porque dentro de la apuesta y del pacto por el hambre cero en nuestro país y también por volverse potencia agroindustrial hay dos elementos muy importantes que son todo el tema de la comercialización exterior y exportación pero también el tema del encadenamiento y comercialización interna con una dificultad que queremos solucionar y es la gran intermediación que hay entre el productor y el consumidor que es una intermediación pues también maléfica ahí tiene todas las mafias y todo lo ilegal y de bajo mundo pues que hay en todo este tema de abastos y demás entonces en eso el sector privado pues tiene unas experiencias muy interesantes de cómo lograr acercar más esa producción de alimentos de calidad y de nutrición al consumidor y creo que en eso también el tema del sector privado y su experiencia y su rol para esto es central entonces creo que en eso estamos muy conformes no se plantea eliminar la producción agroindustrial lo que se plantea es superar el proceso de conflictos entre vocaciones y usos que se tienen en este momento o sea Ricardo lo decía tenemos 10 millones o más de área con potencial para la producción agrícola que no están siendo explotadas y si miramos en detalle mucha de esa está hoy en latifundios que no son adecuados para esos usos en explotaciones ganaderas extensivas que no son ni siquiera productivas que están usando tierras fértiles para otra cosa cuando aquí podríamos generar estas otras cadenas de valor agregado y ahora digamos frente al tema agroindustrial pues también estamos con la necesidad de mirar y en eso pues me gustaría que pudiéramos sentarnos y hablarlo mejor sobre todo con el profesor Leibovich y otras personas que nos dieran luces de por qué los esquemas que están dados para la generación de una mayor seguridad y certeza sobre la posibilidad de generar grandes extensiones de tierra a la agroindustria no han sido usadas por el sector agroindustrial hablo especialmente de las zonas de desarrollo empresarial y de las zonas de interés de desarrollo rural económico y social que son figuras creadas precisamente para el estímulo para la generación de seguridad jurídica para la generación de fórmulas en donde el desarrollo agroindustrial tenga pleno respaldo del estado plena seguridad jurídica se puedan regular todas las determinantes ambientales sociales económicas en donde se puede hacer inversión donde se puede cumplir los fines del estado social de derecho y de articulación también de generación de empleo que es algo pues que es deseable y está planteado en el programa también de impacto histórico pero también es como escuchar bueno esto se crea y lleva mucho tiempo las zonas de desarrollo empresarial desde el 94 las idrias desde el 2016 y qué es lo que pasa que no logran despegar y en esa medida pues también escuchar entonces qué más se puede generar para poder lograr esos encadenamientos pero también pues cómo logramos impulsar ese mismo desarrollo agroindustrial en esas agendas de la alimentación que son centrales para el pacto Gracias Jennifer entonces voy yo complementaría con una idea sobre el tema del catástrofe que preguntaba Pedro Nel hoy en Colombia solo hay seis catástrofe Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla Antioquia y el Codace y los más ineficientes son Antioquia y el Codace y son los más ineficientes porque abarcan áreas rural dispersa y pequeños municipios casi que todos los más de mil municipios de categoría de categoría seis están cubiertos por el Codace y por el catástrofe de Antioquia y ahí es donde existe el mayor retraso de esto pero igual no hay la posibilidad de que se desarrollen catástrofe autónomos en ciudades intermedias una forma una forma de descentralizar el Codace es la de consolidar áreas en las cuales se pueda construir un catástrofe independiente que involucre poblaciones superiores a medio millón de habitantes eso involucra ciudades intermedias y entonces si usted logra que las ciudades intermedias tengan un desarrollo distinto sumados a los municipios vecinos implicaría simultáneamente que el Codace se pueda dedicar a los municipios pequeños y pueda hacer una labor más eficiente allá porque hoy se concentra realmente las ciudades intermedias eso es lo que está haciendo concentrarnos en las ciudades intermedias y las ciudades intermedias pueden tener su propio catástrofe podría tener podría desarrollarse iniciativas como que por ejemplo el catástro de Bogotá se pudiera extender a la sabana y no que Bogotá llegue el catástrofe hasta el límite de la ciudad y el de Chía ya sea el del Codace o cosas por el estilo es evidentemente lograr fortalecer los catástrofes independientes de autónomos y que el Codace y la gobernación de Antioquia el catástrofe de Antioquia el departamento se concentren en los municipios pequeños y logren sacar adelante el catástrofe multipropósito con respecto a la pregunta de Rudolf sobre Hacienda en realidad lo que Petro se engaló es a manera de ejemplo que que si ha habido representantes de los gremios en la Junta de la Junta del Banco de la República y eso no ha implicado un corporativismo de la Junta del Banco de la República simplemente que debe haber procesos de selección meritocráticos que impliquen que quienes lleguen a la Junta del Banco de la República correspondan a personas que conozcan el país y no simplemente que sean los hijos de una ministra y es un poco el comentario de Petro fue a raíz de ese nombramiento como así que por ser hijo de una ministra se llega a la Junta de la Junta de la Junta del Banco de la República ¿cuál es el proceso de selección que hay ahí? ¿qué es lo que hubo? ¿un pago de favores? eso desnaturaliza totalmente la composición de la Junta de la Junta de la Junta del Banco de la República que lo que se espera es que tenga cinco miembros de dedicación exclusiva perdón al ser de dedicación exclusiva así hayan venido de un gremio pierden toda relación y el gremio no es el que está mezclado en la Junta de 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 la Junta sino claro qué fue lo que hizo entonces un poco la historia es cómo hacemos para recuperar la autonomía del banco y la selección de los miembros de la Junta de la Junta directiva con sistemas meritocráticos y no para pagar favores esa es realmente la discusión que hay respecto a la pregunta de Pedro Nel a mí me gusta mucho una palabra que aplica que ha puesto en la campaña Luis Hernando Medina en términos relativos al tema de los ingresos del petróleo hoy tenemos un precio del petróleo alto tenemos unas reservas limitadas solo se pueden aumentar con exploración o con fracking pero el pacto histórico sí está comprometido con la idea no hay fracking no habrá fracking habrá petróleo que salga de procesos de exploración pozos nuevos y eso sería lo que extendería la capacidad de salada pero mientras tanto la palabra de Medina es tengamos ingresos predecibles en materia fiscal y hoy es importante decir que a nadie se le ocurriría decir mañana dejo de exportar petróleo cuando tenemos el petróleo al precio más alto es decir ese sí es un jaraquí y a ninguno se le va a ocurrir hacer ese jaraquí es decir el proceso de transición minioenergética el proceso de transición energética el proceso de transición hacia la construcción de una oferta exportable es un proceso en el tiempo que hay que empezar a construir el llamado de atención es porque no hemos hecho lo que mejor podíamos hacer para ir construyendo esa nueva oferta exportable y nos hemos contentado con seguir recibiendo los recursos del petróleo y del carbón y no encontrar alternativas y entonces nos hemos sometido hemos sometido el país a la enfermedad holandesa a nombre de encontrar sustitutos de hecho lo que tenemos es que los tres primeros productos de exportación del país representan la mitad de los ingresos eso es una mono exportación entonces cuando hablábamos del café mono exportación y decíamos que eso era un problema ahora no es un problema de tener tres productos que son el 50% y una mono exportación ¿cómo vamos a diversificar los retos exportados? pero en el corto plazo lo predecible es ahí están los recursos del petróleo están entrando van a seguir entrando y eso nos da un marco de acción en los próximos dos años para ver dónde están los recursos fiscales y cómo utilizamos mejor estos recursos que están ahí que van a llegar y que van a seguir llegando porque vuelvo a repetir no se va a suspender ningún contrato ni de exploración ni de explotación que esté vigente entonces la previsibilidad en ese caso es esos recursos hay que tomarlos en cuenta son muy importantes al gobierno colombiano entre más de ocho billones de pesos simplemente por excedentes de copetón en el largo plazo en el largo plazo tenemos que concebir de qué manera ecopetrol se va transformando en ser el líder energético del país pasando de paulatinamente y reduciendo su participación en petróleo a aumentarlo en otras fuentes de energía por eso es importante que entre en energía hidráulica por eso es importante que entre la solar en la eólica y en otras alternativas el proceso es ecopetrol sigue siendo la empresa líder del país pero si se va acabando el petróleo no podemos dejar a ecopetrol que se muera solo hay que llevarla a ese proceso de transformación y eso es una transición que va a tener muchos años que lo máximo que va a poder ser el próximo gobierno y utilizo un comentario que hizo aquí a Street es más fácil reivindicar que gobernar lo máximo que va a poder hacer el próximo gobierno es dejar sentadas las bases del proyecto transición mineralogética es lo máximo que va a poder hacer pero es el solo hacerlo ya implica decirle al país que estamos cambiando la OT y que vamos a construir un nuevo acuerdo social empresarial para industrializar el país por este lado y para fortalecer la actividad agropecuaria y dejar a un lado la dependencia de la monoexportación y creo que eso es lo que podría decir me voy a referir más a la agricultura porque ya Jennifer lo expuso gracias lo de José Lo de los grandes productores comerciales los aranceles los aranceles la protección ah ok 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 yo diría que hay que mirar realmente cuáles son los productos que importa Colombia porque buena parte de los productos que importa Colombia tiene desventajas y lo que hay que revisar es si algunos de esos se podrían o no se podrían estimular en su producción en Colombia los pollasenses están están diciendo que ellos pueden producir caducifolios hoy todos nos importamos de Chile en la costa se producía tomate hoy importamos pasta de tomate no no importamos tomate entonces el tema es cómo se construyen las cadenas de valor y cómo en esas cadenas de valor se va recomponiendo el comercio internacional y las posibilidades de los países Colombia produjo algodón pero algodón de fibra corta los expertos textileros nos dicen que eso no permite producir algunos tipos de productos pero lo más importante de telas de mejor calidad se produce con algodón de fibra larga nunca hubo un proyecto destinado a cómo fortalecer el algodón de fibra larga eso significará que si queremos recomponer la industria textil y confecciones tenemos que pensar en una alianza por ejemplo con Perú que produce algodón de fibra larga o cómo desarrollamos un proceso de innovación donde se involucren las fibras otras fibras que también se pueden utilizar en el sector de textil y de confecciones no solo es algodón lana y fibras sintéticas hay mucho más fibras y los expertos del área algunos industriales del sector textil nos dicen fortalezcamos el uso de al menos cinco de las otras fibras que se producen en Colombia y que con esas otras cinco fibras podemos producir otro tipo de bienes entonces los industriales textileros están pensando en cómo se pueden diversificar las fibras y cómo se puede obtener esa diversificación que viene del mundo agrícola entonces son cosas que hay que ir pensando cuando se habla de aranceles allí la discusión es un poco más crucial en términos de que yo le pondría efectivamente el ojo a aquellas situaciones en las cuales tenemos sobreproducción de leche y estar importando leche de mala calidad de otras partes o tenemos sobreproducción de arroz y estamos importando arroz del ecuador un poco de esas cosas de coyuntura son las que hay que enterrar a mirar muy bien gracias ricardo para todas las audiencias son las seis y cuarenta y dos tenemos tres personas muchas muy agradecidos con ricardo y jennifer los hemos exprimido muchísimo pero ustedes entenderán nuestro interés por conocer sus opiniones discutir con nosotros vamos a tener tres si ustedes si ustedes lo acceden tenemos tres preguntas más y concluimos después de que ustedes respondan les rogaría a todos ser creativamente breves por el tiempo entonces son Jorge Humberto Botero Andrés Langebeck y nuestro magistrado Alejandro Linares entonces Jorge Humberto adelante gracias en ciertas dimensiones esta conversación aporta claridades pero en otras lo quiero decir con total franqueza uno siente como un desdoblamiento orbeliano del lenguaje y una cosa es lo que dice el programa y otra cosa es lo que uno escucha a los distinguidos voceros de la campaña del presidente eventual candidato Gustavo Petro Ricardo ha dicho comillas las comunidades tienen derecho a ser más participativas si ese fuere el enfoque del programa tendríamos aquí una temática muy interesante para discutir y yo que tengo algún conocimiento de eso lo haría con el mayor gusto como hacer que sean más participativas o de otra manera como lograr que las participaciones sean más eficaces mejores para las comunidades y mejores para el país pero pasa Ricardo que eso no es lo que dice el programa del candidato el candidato dice dos cosas que conducen claramente a una solución distinta la primera la primera es que las comunidades se vuelven autoridades ambientales y la segunda es que las consultas previas dejan de ser mecanismos de consulta para ser mecanismos de decisión bajo la autarquía o soberanía de las comunidades en ese contexto lo que habría que preguntar es exactamente al revés si la sociedad civil las autoridades en defensa del interés común podrían tener algún grado de participación porque lo que se plantea es un poder ómnimo y absoluto de las comunidades para decidir yo quisiera decirles que eso no es lo que dice la constitución de Colombia ni eso es lo que dicen los acuerdos con la OIT ni eso es lo que dice la jurisprudencia de la corte constitucional y lo podría demostrar de manera abundante tal vez como para que Ricardo y Jennifer se lleven unas ideas que les permitan contrastar las propias yo desearía que en el caso de Hidroituango no sólo miren lo que dice Ríos Vivos y la senadora recientemente electa que representa ese colectivo sino que miraran en detalle la bitácora de las consultas previas de Hidroituango que yo las conozco bien y lo digo no porque este sea un debate retrospectivo e indiferente sino porque puede generar presiones y acciones que demoren aún más la entrada en operación de un proyecto crucial para el país yo les quisiera decir que la corrupción campea en las consultas que las comunidades han sido de alguna manera expropiadas del derecho a decidir por intermediarios que esos intermediarios reciben las compensaciones en dinero efectivo y no rinden jamás cuentas que muchas veces las compensaciones son para los líderes por ejemplo vehículos doble cabina en la guajira y no para las comunidades quisiera decirles que el portafolio de casos pendientes que tengo actualizado y lo podría compartir que me ha suministrado la presidencia de la república es atroz solo para darles un ejemplo el caso de cuestecitas que es la colectora de la energía eléctrica eólica que se genera en la guajira lleva a la fecha de hoy dos años y medio de retraso la aspiración del gobierno que creo que va a fallar es que antes del 7 de agosto concluya ese proceso de consultas y porque mi vaticinio es negativo porque hay una nueva tecnología para hacer infinitas las consultas Ricardo y Genefe como no hay un concepto jurídico de que es una comunidad usted puede tener una comunidad inicial de 500 personas y fraccionarla en grupos de 10 o incluso de 5 y eso es lo que está sucediendo culminan unas consultas se llega a unos determinados resultados y de pronto emerge una nueva comunidad de 5 o 10 personas la situación es verdaderamente grave y si la propuesta del candidato se mantiene tal como él la expone en el programa y no en la forma razonable que Ricardo la planteó aquí la parálisis del país en materia de infraestructura con todas las consecuencias sociales económicos económicas que eso tiene será aún peor gracias muchas gracias Jorge Humberto Andrés Andrés Langebeck adelante buenas noches un comentario chiquito y dos preguntas muy cortas no me demoro más de dos minutos hemos oído hablar mucho de bienes en esta en la presentación del día de hoy pero pues sabemos que en realidad son los servicios los que son el motor de la innovación en épocas recientes y además los que más participación ganan en el PIB entonces ese tema de los aranceles o la protección o pues es mucho menos relevante a la hora de hablar de servicios quisiera un poco entender sobre la política productiva en el sector de servicios cómo se orientaría y dos preguntas muy chiquitas que tienen que ver se ha planteado una emergencia económica que según el entonces presidente Petro sería decretada el 7 de agosto si ustedes nos pueden comentar qué incluiría esa emergencia económica y puntualmente sobre el tema de los subsidios a la vivienda de interés social quisiera creo que se están planteando también modificaciones y quisiera entender un poco la magnitud y el sentido el sentido de esas modificaciones muchas gracias gracias Andrés Alejandro Linares adelante gracias buenas noches muchas gracias Ricardo y Jennifer por esta charla tan interesante les hemos quitado mucho tiempo yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla que está por fuera digamos de lo que ya se expuso tiene que ver con el tema fiscal recientemente la corte ha venido haciendo más estricto la aplicación de una norma que es el artículo séptimo de la ley 19 de 2003 sobre sostenibilidad fiscal en las leyes y esto derivado digamos de un crecimiento de la burocracia impresionante a través de leyes sobre todo me refiero a los de mi pregunta es cuál es la propuesta del candidato Petro en mate tamaño del estado o sea cuál es hasta dónde va esa visión de si el estado debería ser más grande o más pequeño porque hemos visto digamos un crecimiento preocupante sobre el gasto de funcionamiento gracias gracias Alejandro Ricardo adelante bueno Jennifer ¿quieres contestar lo de lo de tu tema de las consultas? sí bueno estaba ahí comentando también porque claro creo que todos hemos visto distintos tipos de vicios y malas prácticas y en general la corrupción en el proceso de consultas previas yo creo que un indicador de ser país de primer mundo es consultarlo todo con sus ciudadanos y eso jamás ha sido un problema de hecho es un indicador de desarrollo creo que todas las personas en la sociedad de modernas y en democracia deberían tener derecho a poder opinar y hacer consultadas sobre las cosas que las afectan bueno aquí se ha reducido el tema la consulta a pueblos indígenas y afros que es el estándar mínimo internacional en la materia pero realmente creo que todas las personas tendrían que tener el derecho a poder decir y opinar y levantar la mano y bueno creo que constitucionalmente hay varios mecanismos que ha caído en desuso consultas populares etcétera que creo que en eso tenemos que avanzar y pienso yo que ojalá mejoremos mucho esas prácticas de participación de consenso y de generación de diálogo no solamente en los proyectos sino también en general en las tomas de decisiones y en la visión pues de cómo queremos seguir adelante como sociedad entonces no es perverso consultar es de hecho un propósito de la modernidad creo que lo perverso han sido las prácticas de corrupción que ha tenido y alimentadas por todos los actores y partícipes y a eso hay que salirle al paso y cortarlo o sea yo creo que es como como todo círculo vicioso es tan tan frecuente y se repite hasta el cansancio que ya hoy no es posible definir qué fue primero si el huevo o la gallina ya no es posible saber qué fue el primero o el más corrupto o no es posible decir de quién es la culpa porque finalmente el proceso está afectado y viciado en todos los elementos entonces se han visto prácticas y también conozco como el caso que nos comentaban aquí el doctor Botero de Betango pues se ha visto en todos los lugares prácticas nefastas de las consultas tanto de prácticas venidas de funcionarios y funcionarias del estado como de las empresas como de las comunidades de hecho creo que que este tema anticorrupción en la consulta es algo a lo que tendremos que ponerle necesariamente el foco y más allá que un problema de reglamentación es un problema realmente de supervisión y el ejercicio de las autoridades de control sobre la práctica de las consultas porque es lamentable que algo que es un ejercicio necesario no solamente porque sea un requisito para el estado sino porque es un ejercicio necesario realmente en democracia y en la modernidad pues se ha viciado de esa manera no tendría por qué ser un dolor de cabeza si no se tienen las prácticas corruptas si no se manejaran las consultas a partir de la entrega de dineros de coimas y otro tipo de favores espurios las comunidades no se dividirían o no aparecerían los avivatos que buscan lucrarse con eso en fin los carteles pues que ustedes han hablado y hemos visto también pero eso es alimentado también por el estado y las empresas y en eso creo que es necesario también pasar por un proceso de rendición de cuentas donde podamos evidenciar y esclarecer con todas las letras pues todas las malas prácticas que se han venido dando entonces creo que ahí es importante pero realmente sobre las consultas pues la idea es cumplir con las órdenes y los parámetros no ir ni más allá ni más acá eliminar todos esos vicios de corrupción al menos desde el estado ¿no? desde el estado que se han dado pues que la responsabilidad de un nuevo gobierno sería poder hacer todo ese proceso de profilaxis en los actos de corruptela que se han venido dando y el otro elemento grave de que se ha propuesto desde el pacto que el candidato Petro ha mencionado mucho es la necesaria protección de las comunidades de sus líderes y lideresas para que puedan ejercer con seguridad ese ejercicio ya que muchos de ellos son amenazados asesinados y desplazados precisamente por oponerse a los proyectos por levantar la voz o por generar distintos procesos de vereduría o verificación a los proyectos y participar en las consultas entonces es dar como las garantías de protección y seguridad que el estado tiene que dar pero más allá o más acá de lo que la consulta está definida ya por la corte constitucional pues no se quiere hacer nada más que cumplir con eso y con la ley y en eso creo que hay que caminar también muy juntos de la mano sector privado autoridades locales y distintas entidades del estado para que el ejercicio sea transparente y de buena fe que es como lo exige la consulta entonces en esa medida pues creo que vamos a intentar romper el círculo vicioso pero eso obviamente no es un tema reglamentario ni de leyes sino es un tema de práctica y en eso pues también es necesario que nos acerquemos mucho entre los sectores interesados en que esas consultas se realicen yo creo que en eso doctor Botero yo le cojo usted la palabra si ustedes tienen claros proyectos cosas que estén estancados en procesos de consulta creo que vale la pena que lo revisemos también juntamente o sea nosotros estamos haciendo internamente también el proceso de análisis de qué se tiene que impulsar en los 100 primeros días que a mediano plazo que a más a largo plazo que este gobierno es de transición y no va a lograr resolverlo también pero en eso también bienvenidas necesitamos saber bien claro a qué hay que meterle más el impulso que es lo más estratégico en esto y poder sacarlo adelante lo mejor posible gracias Jennifer yo entiendo la preocupación de Jorge que Botero y lo que puedo decirle es creo fervientemente que hay derecho a mayor participación y a una participación eficiente eso significa que en las consultas no puede haber acuerdos por debajo de la mesa que es a lo que nos ha acostumbrado el país y la preocupación es quién son los que introducen los acuerdos por debajo de la mesa porque no vienen propiamente los líderes comunitarios vienen de otro lado y es que detrás de esos acuerdos por debajo de la mesa hay algún gamonal algún casi que político o hay un funcionario del gobierno eso deteriora las relaciones con las comunidades lo que hay que fortalecer son las relaciones con las comunidades la sostenibilidad fiscal en la práctica de Colombia tiene un estado que es aproximadamente el 25% del PIB no es un mal tamaño si uno le pregunta a los países de la OMS le dicen puede ser un poco más alto pero el 25% del PIB no es un mal tamaño la pregunta es pero de verdad el estado colombiano tiene control de ese 25% del PIB y la respuesta es no no la tiene ¿cuál es nuestro propósito? que si el tamaño del estado es el 25% del PIB que el estado colombiano tenga control efectivo y eficiente de ese 25% del PIB no que el estado sea el proveedor de recursos para que agentes distintos al estado sean los que terminen ejecutando y sean los causantes de los sobrecostos de los deterioros de las obras sean los causantes de las pérdidas de recursos 70 mil millones que se abudinaron me van a decir que no utilicen la palabra 71 mil millones que hoy se resuelven en una reunión entre la ex ministra y el candidato Gutiérrez pero no se resuelven en términos de los recursos de las comunidades la pregunta es ¿el estado tuvo control de esos 70 mil millones? no, no lo tuvo no lo tuvo y no tiene control de ese 25% del PIB que es el tamaño del estado de hecho el gran interrogante es ¿por qué en el presupuesto general de la nación el ministerio de hacienda no puede no logra entregar una información de cuál es el uso real de esos recursos de dónde está destinado y cuál es el sentido con el cual en las aprobaciones del presupuesto se hace la puerta cerrada y se hace la puerta cerrada con delegados de los partidos el propósito del gobierno del pacto histórico es que el presupuesto se apruebe abiertamente y en el congreso sin acuerdos por debajo de la misa entonces esa es la inquietud mayor si es el 25% del PIB no es mal tamaño pero que el estado de verdad tenga control de ese 25% del PIB y no que se se haya convertido en el girador de recursos para que otros los ejecuten y el estado no tenga control de eso respecto a los servicios el mundo desde hace más de medio siglo es el 60% servicios en todas partes desde hace más de medio siglo pero lo que se llama los servicios inteligentes tienen como base un suministro industrial un artículo industrial por decir cualquier cosa la cadena de servicios del automóvil el automóvil es el bien industrial pero el automóvil con una larga vida de 10 años por ejemplo si finalmente logramos hacer que en Colombia se chaparricen los carros y se den de baja para efectos de impuesto de impuesto de vehículos aquí como no se dan de baja entonces hay una enorme deuda de impuesto de vehículos pero vehículos que tienen 20 30 50 años que no los han dado de baja porque no hay forma de darlos de baja y entonces a los propietarios les sigue llegando una cuenta de cobro por algo que nunca ha podido resolver un vehículo que ya no existe pues con ese tipo de cosas se trata es de saber que hasta donde llega la cadena del automóvil y la cadena del automóvil en servicios genera mucho más que en la producción industrial pero la base es el producto industrial los vehículos no se van a acabar van a pasar desde vehículos de motor de uso de combustibles fósiles a motores eléctricos y probablemente va a llegar otro tipo de vehículos la necesidad de movilidad va a persistir y la cadena va a ser grande los computadores computadores son producto industrial pero la red de servicios que genera detrás de un computador es enorme el gran interrogante es nosotros en Colombia podríamos hacer un convenio para que en Colombia se ensamblen computadores o se postran chips eso forma parte de la discusión sobre cómo industrializar y recuperar la metanecánica en Colombia los teléfonos el teléfono es un bien industrial pero la cantidad de servicios que se genera de ahí en adelante eso es lo que se llama servicios inteligentes entonces en buena parte cuando se cuando se está diciendo en el programa queremos fortalecer la agroindustria queremos fortalecer la industria recuperar la metalmecánica y trabajar con los servicios inteligentes es poder generar la cadena de valor entre la producción del bien industrial y los servicios que se generan de ahí en adelante esa es la tendencia pero los servicios en el mundo son en todas partes más del 60% pero el principal servicio es el Estado y el Estado solo es casi el 30% en casi todas partes es decir la mitad de los servicios el resto es salud educación y los servicios que se van generando como servicios financieros servicios de comunicación servicios de transporte y ahí es donde vienen los encadenamientos entonces efectivamente hay que fortalecer los servicios pero eso no significa que olvidemos la industria no los servicios tienen un componente industrial fuerte es la base del servicio tal vez el servicio hotelero no tenga tanto pero el servicio hotelero implica de todas maneras una construcción instalaciones dotaciones etcétera y un servicio de cocina y actividad comercial bastante importante que hoy requiere también otras formas de servicios inteligentes pero los pero los hay que dotarlos y esas dotaciones son productos industriales yo dejaría ir armando hombre ricardo y jerefer ha sido extraordinaria esta reunión muy ilustrativa hemos discutido de todo muchísimas gracias por su tiempo por por la por la concentración y por la generosidad de discutir con nosotros yo creo que en nombre de todo este grupo queremos agradecerles de corazón desearles mucha suerte tienen un esfuerzo enorme hacia adelante y por el bien de colombia y ustedes mismos que les vaya muy bien que nos vaya muy bien a todos un abrazo feliz noche feliz fin de semana a todos muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 Ricardo hola Jota bien un saludo lo mismo chao hasta luego chao